Hola chicos y chicas les doy la bienvenida al nuevo video de hoy, que espero sea de su agrado, y de ser así dale me gusta y suscríbete, eso me motiva a seguir subiendo más videos, y antes de concluir con esta breve introducción quisiera agradecerle a los miembros Shen, Jesús Pulido, María Zúmiga, Gold Roger, y Fernando Avalos. Por su apoyo al canal, muchas gracias, y sin más que comentar que inicie el video. Capítulo 5. Las preliminares 3. El cerezo y la lesbedeza violeta. Sakura Haruno V.S. Ino Yamanaka. Fue el nombre que apareció en la pantalla. Habían pasado ya dos encuentros más desde que Naruto había vencido inesperadamente al prodigio Uchiha, la batalla del chico de Oto. Zaku contra el bicho raro de Shino, también el encuentro del fenómeno del equipo de Kabuto. Misumi contra el chico del muñeco y el maquillaje de Suna llamado Kankuro. En el encuentro de Zaku y Shino. Zaku y Shino fue interesante para Naruto porque este chico era el que había lastimado a Sakura y aunque estuviera en malos términos con ella, que una persona atacará a su compañero y más que atacará a una mujer lo hacía hervir la sangre, no quería sonar machista pero siempre había tenido un lado de proteger a las niñas y cuidar que no lloren. También estaba el hecho que era él, al que Sasuke le había roto los brazos, él esperaba que se rindiera ya que no estaba en condiciones de batallar, pero decidió que lucharía, tenía que admitirlo, el chico tenía agallas, aunque probablemente no cerebró, pensó. Shino seguía siendo un misterio, lo poco que recordaba de él en la academia era que siempre era callado y retraído, todo lo opuesto de él, también recordaba que fue de los pocos que nunca tuvo nada hostil con él, ciertamente no jugaba con él, pero no era por tener algo en su contra, sino que Shino era una persona que no jugaba con nadie, se la pasaba solo. Todo un bicho raro, como su equipo, se dijo. El equipo de Shino estaba caracterizado por personas realmente extrañas, Shino con su excentricidad, Inata con su timidez y su falta de carácter, y Kiba con su arrogancia y bravuconería, era el claro ejemplo de un equipo extraño, aunque eso está bien, es mejor hacer un equipo disfuncional compuesto por un idiota, una admiradora mediocre y un perdedor, pensó con una gota de sudor pero decidió que los problemas con su equipo podrían esperar mientras observaba como el chico de Oto inesperadamente usaba su brazo para atacar a Shino con una onda de viento, sorprendente, logró recuperar un brazo, su ataque de viento es poderoso, dijo admirado. El ataque de Zaku había golpeado de lleno a Shino y había creado una nube de polvo de la cual no se podía ver las condiciones del chico Aburame, aunque Naruto usando su habilidad sabía que Shino estaba bien, pero de repente se dio cuenta de algo, algo que había dejado pasar cuando usó su habilidad de detección tanto en el bosque como antes de que iniciaran las preliminares, ¿qué demonios es eso? ¿qué rayos es ese fenómeno? pensó extrañado. Dentro de Shino había un enjambre de seres diminutos, cada uno de ellos tenía rastros del chakra de Shino, dado el hecho que parecía no afectar al chico, Naruto dedujo que era parte de él o algo así, no tenía la información necesaria, se volvió a reprender por descuidar la valiosa información, debía agregar habilidades e historia de clanes a sus próximos estudios saliendo de aquí. La nube de polvo se disipó revelando a un Shino sin ningún rasguño y a su vez, insectos salían por orificios en su rostro, eso es grotesco, murmuró asqueado. ¿Pero qué es eso? preguntó una igualmente asqueada Tenten, ¿y en qué le ayudará en sacar insectos de su cuerpo? agregó. Ve detrás de su oponente, le dijo Naruto a Tenten. Ella miró y vio a un enjambre dirigirse a Zaku, ¿cuándo hizo eso? preguntó nuevamente sorprendida por no haberse dado cuenta. Cuando estaba distraído después de su ataque, ese chico puede liberar un enjambre, y te aseguro que hay muchos más de donde salieron esos, reconoció el Uzumaki. ¿Cómo lo sabes? Lo cuestionó con interés, el chico al lado de ella la intriga a mucho. Tengo una habilidad de detección, puedo detectar el chakra de las personas a un kilómetro de distancia aproximadamente, respondió, sabiendo que no tenía necesidad de ocultarlo y sentía cierta comodidad con la chica. Esta pieza de información le interesó a los tres que estaban cerca de Naruto que le estaban prestando atención tanto a él como al encuentro. Esa es una buena habilidad mi buen amigo, me pregunto ¿qué más tienes guardados para nosotros Naruto-kun? Se preguntó Gai. ¿Una habilidad de detección? Este chico es más de lo que aparenta, dudo que sea tan buena como Mibyakugan, pero es bueno no subestimarlo como el Uchiha, pensó Neji. Wow, es hábil con los sellos y es sensor, este chico Naruto es un enigma, ¿qué tan hábil puede llegar a ser? Se preguntó Tenten asombrada. Bien en cualquier caso, el chico de Oto está una encrucijada, o ataca a Shino con su brazo sano y se arriesga a ser atacado por el enjambre o se defiende del enjambre pero le da apertura a Shino para atacar, lo mejor que puede hacer es renunciar, observó Naruto. Estoy de acuerdo, respondió Neji. Todo parecía en contra para Zaku, pero nuevamente había demostrado que ocultaba unas bajo la manga, ya que apuntando aún con un brazo a Shino lentamente puso el otro apuntando al enjambre. Sorprendente, también puede usar el otro brazo, este chico es una caja de sorpresas, pensó Naruto. Y mientras esperaban el devastador ataque de viento de Zaku algo inesperado ocurrió, sus brazos implosionaron en ese ataque y corrientes de chakra empezaron a salir de entre sus brazos. ¿Pero cómo? ¿Qué acaba de pasar? Se preguntó Naruto, y entonces su habilidad de detección le dio la respuesta, increíble, eso fue muy bien pensado por parte de Shino, dijo. ¿A qué te refieres? Preguntó Tenten sin entender. Sus manos, sus brazos, respondió Naruto. Yo no veo nada, respondió viendo fijamente al chico de Oto tratando de entender lo que veía el Uzumaki. Por dentro, volvió a responder revelando. Neji, dijo Tenten volteando a ver a su compañero. Entendido, respondió mientras activaba su Yakugan, y lo que vio lo dejó impactado, increíble. ¿Qué? Volvió a preguntar Tenten. ¿Hay insectos dentro de los brazos del ninja de Oto? Respondió Neji. ¿Qué? Shino astutamente puso sus insectos dentro de los brazos de su oponente cuando estaba distraído, al usar su ataque de viento, los insectos obstruyeron la salida de las cosas que trae en las manos, de esa forma el chakra no pudo salir y se acumuló causándole que explotará en sí mismo, buscando la forma de cómo liberar presión, informó Naruto. ¿Qué clase de insectos son esos? Preguntó Tenten. Existe un clan de domadores de insectos en la aldea, muy poderoso y hábil, informó Gai. También he oído de ellos, al parecer usan a los insectos para pelear sus batallas, tienen control completo de ellos, y como forma de pago, los insectos pueden residir en ellos y consumir su chakra, ese chico Shino debe ser su heredero, declaró Neji. Bien es un hecho, debo aprender más de los clanes, meditó Naruto. El encuentro llegó a su fin cuando Shino fue declarado ganador después de que conectó un golpe a Zaku en el rostro y dejándolo inconsciente. Este encuentro fue interesante, realmente uno aprende cosas nuevas, dijo Naruto. Estoy de acuerdo, por cierto Uzumaki, hay muchas cosas interesantes en ti también, habilidades de detección y tienes una buena idea para comprender las cosas y las acciones de los demás, declaró Neji. Pienso a cuestionarme que son falsos todos esos rumores que rodean a tu persona. ¿Qué te puedo decir Ryuga? Le respondió con una sonrisa, soy más complicado de lo que la gente me da crédito. Nada mal Gaki, Ryo Kurama. Tiempo presente. El encuentro de Misumi y Kankuro había sido también entretenido, terminando con la victoria del chico de Suna que había usado una especie de marioneta para incapacitarlo. Naruto se preguntaba si vería más habilidades interesantes en estas preliminares, mientras observaba como Sakura e Ino descendían a la arena para su encuentro. Sakura había estado soltando lágrimas desde que Naruto le había dicho su discurso sobre su debilidad, y aunque ciertamente sabía que se lo merecía, algo en él, la parte que aún extrañaba a la niña que fue su primera amiga se sentía triste de cómo habían resultado las cosas, él había tenido un enamoramiento en Sakura por años, desde la academia, pero antes de eso, ella había sido su primer y mejor amiga, aún recordaba esos momentos que pasaron juntos, y leería y lastimaba que de un día para otro, todo haya sido como un sueño, ella le dejó de hablar, alegó no conocerlo, y puso su mirada en ser rival de Ino y buscar llamar la atención de Sasuke. Este duelo va a ser aburrido, dijo Tenten. Opino lo mismo, respondió Naruto. Veo que tienes una historia difícil con tu compañera. Pregunto dudosa la chica sin saber cómo lo tomaría el rubio. Es complicado, aún no encuentro el porqué de su hostilidad hacia mí, digo entiendo que ella pueda estar interesada en Uchiha, pero abiertamente me agrede, solo ya tengo suficiente de eso, respondió Naruto, y dime tú, veo que también te desagradan esas dos. Pregunto Naruto tratando de cambiar el tema. No es que me desagradan ellas, me molesta su actitud, ellas hacen ver a las kunoichi como débiles, no entrenan, se conforman con ser una carga y ser rescatadas como princesas, esa no debería ser la actitud de una niña, yo me esfuerzo para no ser vista como débil, que no necesito a alguien que me rescate, trabajo duro, entreno hasta desgastarme, y vienen ella y arruinan nuestra imagen, ¿me entiendes? Explicó Tenten. Veo, ellas son todo lo opuesto a lo que buscas lograr, bien eso está bien, si ellas tuvieran la actitud correcta, serían mejor y no andarían causando pena y obligando a otros a rescatarlas, contestó Naruto entendiendo su punto. Exacto, quiero ser así, igual a Tsunade de los Sanin, si ya has oído de los Sanin ¿verdad? Pregunto la chica de los bollos. Si, ya he tenido el gusto de oír de ellos, respondió mordazmente Naruto recordando todo lo que vivió con Orochimaru. Bien veamos que tan malo puede ser esto, suspirotenten mientras dirigía su vista a la arena, esperando un encuentro aburrido. Sakura estaba nerviosa, no estaba en las mejores condiciones para enfrentarse a Ino, preocupada por Sasuke, aún dolida por las palabras de Naruto, ella se sentía que no podía salir adelante. Contrólate Sakura, tenemos que hacerlo, no hay que darle la satisfacción a Ino de poder vencernos y demostremos que lo que dijo Naruto fue una completa falsedad, se dijo a sí misma. Shannaro. Acabemos con la puerca y demostremos que somos una gran Kunoichi. Grito Iner Sakura. Jamás espere enfrentarme a ti tan pronto Sakura, pero te aseguro, no te lo dejaré fácil, dijo una decidida Ino. Inténtalo, respondió simplemente Sakura. Ajime. Dijo Ayate. Sakura cargó con todas sus fuerzas contra Ino, que ya la estaba esperando y contraatacó, empezaron a tener un encuentro cercano de Taijutsu, usando golpes sencillos y también empleando Kunai. Están batallando con cautela, están midiendo sus fuerzas y esperando un error de la otra, dijo Tenten. Naruto simplemente asintió, observando a las Kunoichi enfrentarse, veamos de que eres capaz Sakura, murmuró observando detenidamente a su compañera de equipo. Mientras tanto Ino se defendía y atacaba a una Sakura que igualaba sus ataques, debe haber una abertura, algo que me dé la ventaja, y la encontró momentos después en un descuido de Sakura, donde le permitió conectarle un golpe en el estómago, esta es mi oportunidad, viendo libre la defensa de Sakura, se preparaba para propinarle un puñetazo en el rostro, cuando algo la detuvo, una sensación, y en vez de un golpe con el puño, fue una cachetada lo que recibió Sakura. Las dos se quedaron impactadas, sin moverse, solo viéndose. ¿Y ahora? ¿Qué pasó? ¿Por qué no pelean? Preguntó un confundido Naruto. Esto es patético, respondió una molesta y ligeramente avergonzada Tenten. Sakura sabía que esa cachetada se debía a que Ino se había contenido al atacarla, se sentía molesta, Ino la estaba subestimando, ella creía que era alguien débil al cual no puedes atacar con todo. Escucha esto Ino, ya no soy esa niña que conociste y ayudaste, he madurado, me he vuelto más fuerte y no me detendré hasta vencerte, te venceré aquí, me convertiré en Shinin y ganaré el corazón de Sasuke-kun, me oíste Ino puerca, la recriminó. Callate frente Sota, no sabes lo que dices. Respondió una rabiosa Ino. Y ahora se insultan, este encuentro roza lo ridículo, gimió Naruto. ¿Debería ir por una bebida, quieres que te traiga algo? Dijo Tenten mientras se dirigía al comedor. Una soda no estaría mal, respondió Naruto. Ya que estás en eso, podrías traerme una a mi Tenten, dijo Gai. Yo igual, murmuró Neji. No estaría mal tomar algo, ¿puedo contar con que traerás una para el rival de tu sensei? Preguntó Kakashi. Sí bueno, creo que con esas es más que suficiente por el momento, dijo Tenten con una gota en la cabeza, mientras salía hacia el comedor. Oigan Sakura-san está peleando y ninguno está poniéndole atención a su encuentro, se quejó le. Descuida, se están insultando, eso dura algunos minutos, tienen un repertorio amplio de insultos el cual usar, respondió Naruto. Barra barra Naruto. Las crónicas Guerrero del Remolino barra barra. Minutos después Sakura e Ino se encontraban nuevamente batallando con Taijutsu cercano, realmente no veía una ganadora en este momento. ¿Aún no termina? Preguntó Tenten mientras entregaba las sodas a todos. No, esto ya se ha alargado mucho, puede que tome todo el día, respondió Naruto mientras tomaba de su bebida. Basta Sakura, deja de intentar creer que estás a mi nivel. Dijo una muy molesta Ino. Obvio que no estoy a tu nivel, no hay nadie tan engreído y superficial que solo se preocupe por su aspecto, se burló Sakura. Estoy harta. Gritó Ino furiosa mientras tomaba un kunai y lo dirigía a su pelo, te enseñaré a no burlarte de mí. Agrego y en un acto extraño se cortó la coleta de su pelo y lo arrojaba en dirección a Sakura. Wow. Creo que enloqueció, murmuró Naruto con una gota de sudor en su cabeza. Acabemos con esto, dijo Ino mientras hacía una posición de manos. ¿Qué es eso? Preguntó Naruto. Es conocido como Shintenshin no Jutsu, Jutsu transferencia de mente, respondió Gai. Este Jutsu permite al usuario poder entrar en la mente de otra persona, transfiriendo su conciencia a su oponente, a sí mismo dándole el control completo del cuerpo hasta que se queda sin Chakra, explicó. Sorprendente. ¿Quién diría que Ino tuviera una habilidad tan interesante? Respondió un verdaderamente sorprendido Naruto. ¿Acaso quieres rendirte ya Ino? Sé muy bien que ese Jutsu tiene una gran desventaja, necesitas a Shikamaru para que pueda ayudarte, ya que el movimiento del Shintenshin no Jutsu es lento y toma un tiempo para volver al cuerpo del usuario si falla en darle al objetivo, es decir que si me muevo, fallará si tu cuerpo quedara indefenso mientras que me da oportunidad de terminar contigo, dijo confiada la pelirrosa. ¿Te crees que sabes todo? ¿Eh frente? Pues te equivocas, mi Jutsu funcionará, te lo aseguro, gruñó Ino. Si estás segura, inténtalo, será tu funeral, se burló Sakura, mientras corría hacia un lado. Shintenshin no Jutsu, gritó Ino. De repente las dos se quedaron paradas, todos creían que Ino había dado en el blanco pero. Mala suerte, Ino, se burló Sakura. ¿Falló? Pregunto Tenten. No del todo, sonrió Naruto al darse cuenta. Bien acabemos con esto, dijo Sakura, pero en ese momento se dio cuenta que no se podía mover, ¿qué rayos? Te dije que te iba a terminar Sakura, fueron las palabras que salieron de la muy consciente Ino. ¿Qué hiciste? Que pregunto Sakura. Solo dije las palabras, pero no tenía intención de usar el Jutsu en ese momento, lo que realmente hice es crear una trampa con mi cabello bañado en chakra, ahora estás a mi merced, se burló Ino. ¿Demonios? Empezó a forcejear Sakura, pero ya era tarde. Shintenshin no Jutsu, volvió a gritar Ino. Esta vez el Jutsu había dado en el blanco, asimismo lo confirmó Ino cuando se burló de Sakura en su propio cuerpo. Esto se terminó, dijo mientras levantaba una mano. En el subconsciente de Sakura. No, no no, imposible, Ino me atrapó, ¿por qué? ¿Por qué? Gimió Sakura sintiéndose perdida, iba todo bien, esta sería mi oportunidad de demostrar de lo que era capaz, pero al parecer sigo siendo esa niña débil, esa niña necesitada. Naruto tenía razón. Sollozo. No te rindas. Él tenía razón, soy débil, un fracaso, necesito que los demás me rescaten, no tengo futuro como ninja, siguió. No te rindas. Sasuke-kun jamás se fijara en mí, mi sensei no ve necesidad en entrenarme porque no tengo talento, y ahora mi otro compañero el que siempre me había apoyado y respaldado, me ha dado la espalda por ser como soy, murmuró con tristeza. ¿No te rindas? ¿Qué? ¿No te rindas Sakura-chan? De repente el recuerdo borroso de una conversación apareció en la mente de Sakura. ¿Qué tiene Sakura-chan? Ami ha sido muy cruel conmigo, y los demás chicos se burlan de mí, tengo miedo que cuando llegue a la academia se sigan burlando, y si todo eso me hace fracasar. Claro que no, tú eres muy inteligente, lo lograrás, no le des importancia a lo que Ani u otras personas te digan, y si alguien se burla de ti, yo te defenderé. ¿En serio lo harás? Claro que sí, solo no te rindas Sakura-chan. Gracias. En verdad eres mi mejor amigo Naruto-kun. Es verdad no debo rendirme, dijo decidida la pelirrosa recuperando fuerzas, no me rendiré, no me rendiré, no me rendiré. Grito. En el exterior. Yo Sakura-aruno admito que me doy por V. Pero Ino ya no pudo continuar porque un dolor en la mente de Sakura se lo impedía. ¿Qué está pasando? Se preguntó conmocionada Ino. No me voy a rendir, Shanaro. Grito la mente de Sakura. Sakura. ¿Pero cómo? Pensó sorprendida la Yamanaka. En la mente de Sakura Ino contemplaba impactada como la conciencia de Sakura crecía y la tomaba con sus manos. Si sabes los que te conviene saldrás de mi mente Ino por K, grito Iner Sakura mientras la aplastaba. Kai. Gimió Ino regresando a su cuerpo. Imposible, nadie puede escapar de ese jutsu, dijo impactado Shikamaru. Vaya Sakura, has hecho algo increíble, te has superado, dijo Kakashi. ¿Quién diría que lo tenías en ti Sakura? Dijo un interesado Naruto. Sakura e Ino estaban jadeando después de esta batalla de voluntades donde Sakura logró librarse del control de Ino. No me rendiré Ino, hagas lo que hagas saldré victoriosa. No sé qué demonios hiciste Sakura, nunca nadie antes había sido libre de mi jutsu, gruñó Ino. Bueno eso te enseñará a nunca volverme a subestimar, acabemos de una vez con esta batalla que ha durado tantos años, que culmine con una ganadora, la mejor de nosotras, declaró Sakura. Estoy de acuerdo, es momento de cerrar esa boca tuya y mostrarte quién es la kunoichi superior, respondió Ino. Las dos sabían que su chakra se había agotado y que todo se decidiría a base de fuerza bruta, las dos listas para terminar esta pelea se dirigían con la intención de verse vendedora. Se acabó Ino, dijo Sakura. Es tu fin Sakura, declaró Ino. Yo he ganado. Dijeron ambas mientras dirigían su puño en el rostro de la otra. Los dos puños dieron de lleno en ambos rostros, provocándole ser enviadas repélidas con fuerza, ambas cayeron pesadamente e imposible para ellas levantarse. ¿Qué fue ese recuerdo? Pensó Sakura antes de caer inconsciente. Todos quedaron en silencio esperando la reacción de una o la decisión del examinador, que al ver a ambas evaluó su siguiente decisión. Debido a que ambas contendientes han quedado indispuestas para continuar por knockout, declaró este encuentro un empate, eso significa que ambas quedan eliminadas de los exámenes, declaró Ayate. PFF, digno de ambas, bueno por lo menos término, aunque esperaba que alguna demostrara que es la mejor que otra, pero creo que son iguales, aunque Ino tiene algo más prometedor, reflexionó Naruto. ¿A qué te refieres? Pregunto Tenten. ¿A que ella es de un clan? Supongo que los Yamanaka han de tener mejores habilidades con la mente, sería una buena miembro del escuadrón de interrogación y una gran ninja en el espionaje, bueno eso si sale de esa estúpida actitud de aduladora de Sasuke que tiene, contestó Naruto. Supongo, simplemente contestó Tenten. Mientras Kakashi y Asuma recogían a sus alumnas la pizarra, empezó a arrojar otros dos nombres. Bien continuemos con las preliminares, dijo Ayate mientras que la pantalla mostraba el siguiente encuentro. Tenten VST Mari. Capítulo 6. Las preliminares cuarto. Orgulio roto y el desenlace de las preliminares. Tenten VST Mari. Bien es mi turno de brillar, demostremos como una verdadera kunoichi de Konoha debe lucirse en batalla, dijo una confiada Tenten. Ánimo mi juvenil estudiante, demuestra tus capacidades y haz que tus llamas de la juventud brillen más que nunca, yo estaré aquí dando mi mayor esfuerzo apoyándote, declaró Gai dando su pose característica. Neji no hizo ningún movimiento para animar a Tenten, pero ella conociéndolo todo este tiempo sabía que no podías esperar muestras de apoyo del siempre estoico Yuga. Bueno, suerte en tu encuentro, demuestra lo que Konoha puede hacer a sus kunoichi cuando ellas se enfocan en ser verdaderas shinobi y no unas fanáticas atolondradas, ánimo Naruto. Gracias lo haré, sonrió decidida Tenten mientras se dirigía a la arena. La arena ya estaba lista, la gente esperaba tener un combate interesante entre dos exponentes femeninos de dos aldeas distintas, las dos kunoichi ya estaban listas para tener un encuentro que verdaderamente mostrará lo que una mujer shinobi es capaz de hacer. Espero que no seas un fracaso como esas dos chicas de antes, la verdad jamás había visto muestras de tan poca calidad en una kunoichi, eso dice mucho del fracaso que puede ser esta aldea, se burló temar y con veneno. No me compares con esas niñas, yo estoy a un nivel distinto, no me distraigo por tonterías como dietas o chicos, yo estoy enfocada en ser una shinobi digna y orgullosa, gruñó Tenten. Bueno ya veremos, rió Temari mientras lucía despreocupada. El siguiente encuentro entre Tenten y Temari dará inicio, las participantes están preparadas, tosió Ayate. Ambas asintieron listas para el encuentro. Bien, dijo Ayate, entonces, Ajime. Tenten dio un paso atrás tomando su distancia, esta chica de Suna tiene algo en su aura que dice precaución, no saltaré hacia adelante sin tener algo seguro, miramos sus capacidades y luego formulamos una estrategia, pensó analíticamente. Estás tomando las cosas con calma niñita, vamos atácame, te doy la oportunidad de ser la primera en dar el golpe, muéstrame de lo que eres capaz, dijo arrogante Temari sin tomar guardia. Bueno si insistente, dijo Tenten mientras tomaba algunas shuriken y se las arrojaba directo a Temari quien no hizo ningún movimiento para esquivarlas. ¿Qué está haciendo? ¿Por qué no esquiva? Se preguntó la chica de los bollos, bueno no hay forma de que mi ataque no de lleno, pensó confiada, pero en un parpadeo las shuriken fueron repelidas evitando así el daño a Temari. Imposible. ¿Cómo sucedió eso? Preguntó una asombrada Tenten. ¿Qué hizo ella? Preguntó confundido Naruto. Es imposible Tenten nunca falla, cada uno de sus ataques siempre ha dado en el blanco antes, es algo que la caracteriza, declaró impactado Gai. Bueno esta vez no fue así, respondió Neji serio. ¿Pero cómo? Volvió a preguntar Naruto. Su abanico, dijo una voz detrás de Naruto, dándose vuelta se encontró a Kakashi observando el encuentro. ¿Sensei? ¿Qué hace aquí? ¿Qué pasó con Sakura? Preguntó Naruto extrañado. Bueno allá estaba muy callado así que decidí unirme a la plática, dijo dando una característica sonrisa con sus ojos. En cuanto a Sakura, está siendo cuidada por Rock Lee, que no se ha despegado de ella desde que terminó su encuentro, finalizó. Supongo, viendo Naruto a su compañera siendo cuidada de cerca por el chico de las mallas verdes, como sea, dijo volviendo a poner su mirada en el encuentro. ¿De alguna forma evitó mi ataque, pero qué fue lo que hizo? Pensó Tenten. ¿Eso es todo? Se burló Temari, pensé que serías un reto con lo mucho que alardeabas, pero ni siquiera es sudado, agregó con arrogancia. ¿Esa chica es frustrante? Pensó Naruto con un tic en el ojo y una marca de enojo. ¡Ánimo! Demuéstrale quién es la mejor y ciérrale esa bocaza, ¿eh? ¿Are? ¿Cómo era que se llamaba la chica panda? Se preguntó al no recordar el nombre de la chica. Barra barra Naruto. Las crónicas del guerrero del remolino barra barra. Sakura lentamente empezó a abrir los ojos, se sentía adolorida, su cuerpo cansado, ¿qué ha pasado? De repente en frente de Sakura apareció el rostro de Lee, Sakura-san. ¿Estás bien? ¡Qué alegría! Gritó emocionado el chico. Sakura ahogó un grito al ver la cara de Lee tan cerca, Lee-kun. No hagas eso. Gritó la chica con miedo. Lo siento Sakura-san, se disculpó Lee rápidamente. Descuida, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió con mi encuentro? Preguntó empezando a deprimirse, de seguro perdí maldita ino puerca. No me dejara vivir conmigo misma después de esto, pensó con tristeza. Bueno tu encuentro terminó en empate después de que las dos quedaron noqueadas, explicó, ven mira a Ino-san también está empezando a despertar, dijo Lee señalando a un lado de él. Sakura fijó la vista y veía a una ino volviendo a la conciencia, ay mi cabeza, gimió Ino, ¿qué pasó? Al parecer empatamos, rayos creí que podría vencerte, dijo Sakura. En tus sueños frente Sota, gruñó Ino, de cualquier manera, no me siento bien de empatar contigo, es una burla y una deshonra, pero esto no se quedará así Sakura, la próxima vez te venceré y ganaré el corazón de Sasuke-kun, le advirtió mientras se levantaba y se dirigía con su equipo. Eso está por verse Ino Puerca, la miró desafiante también levantándose. ¿Y dónde están todos? Preguntó mientras observaba a su alrededor viendo como su sensei y Naruto estaban cerca del sensei de Lee y su otro compañero, la compañera de Lee estaba en batalla contra la chica de Suna. Naruto, pensó Sakura, ella estaba segura que algo referente a él le había ayudado en su encuentro, pero no recordaba que había pasado. Vamos Lee-kun, vamos con nuestros compañeros, indicó la chica despejando sus pensamientos. Claro Sakura-san, contestó el chico. Barra barra Naruto. Las crónicas del guerrero del remolino barra barra. Bien hagamos eso, se dijo Tenten mientras empezaba a correr alrededor de Temari, en ese momento sacó un pergamino y dando un salto lo desplegó, el pergamino empezó a girar de una forma vistosa y elegante alrededor de ella. Sorprendente, ella es, no tengo palabras para decirlo, pensó Naruto ligeramente sonrojado. Bien, veamos si puedes esquivar esto. Gritó Tenten mientras liberaba armas del pergamino y las arrojaba a Temari, en un instante una lluvia de objetos se dirigían a la kunoichi de Suna. Wow. ¿Qué es eso? Preguntó Naruto. Kaizu no Jutsu, Jutsu de desellado, permite liberar objetos sellados previamente en un rollo con finjutsu, debo admitir que la niña tiene habilidad, respondió en la mente del chico Kurama. Cierto ella es buena, respondió el Uzumaki en su pensamiento, no veo como. Pero la oración de Naruto jamás terminó ya que Temari nuevamente repelió los ataques con su abanico. Pero ella también lo es, dijo seriamente Naruto. ¿Tampoco eso funcionó? Pensó una ligeramente agitada Tenten, ¿qué es ese abanico? Preguntó. Veo que te diste cuenta, dijo Temari mientras mostraba el abanico ligeramente abierto con una luna morada en él, ¿ves esa luna? Indico la chica, es la primera, cuando veas la tercera, te habré derrotado, amenazó. No estés tan segura, le gruñó Tenten ofendida. Temari solo se rió. Bien solo me queda algo que hacer, no quería usarlo ahora, lo quería guardar para las finales, pero si no lo uso, será mi fin, suspiró mientras tomaba dos pergaminos y los ponía en el suelo. ¿Qué pasa, esa es tu gran estrategia? Se burló Temari. Tenten no dijo nada mientras hacías ellos de mano. Shri, dragones gemelos ascendentes, anunció. De repente una explosión fuerte de humo, surgió de donde los pergaminos se activaron, y saliendo lanzados por los aires, aparecieron dos dragones de humo dando vueltas entre sí. Sorprendente, pensó Naruto. Tenten entonces saltó entre los dos pergaminos, y comenzó a convocar rápidamente armas, y las empezó a lanzar contra Temari. Pero nuevamente Temari usando su abanico, disperso la yupia a la torrencial de objetos, y mostrando a sí mismo la segunda luna de su abanico. Volvió a fallar, dijo Naruto. Espera, dijo Gai, aún no termina. Entonces Tenten empezó a controlar las armas dispersadas con hilos atados a sus dedos para reiniciar el ataque. Te tengo, pensó triunfante Tenten. Ja. Patético, dijo Temari. Y usando nuevamente su abanico contrarrestó el ataque de Tenten, mandando todas las armas y a Tenten al suelo. No, esto no es posible. Dijo impactada Tenten. La tercera luna, dijo Temari mientras desaparecía en un movimiento del abanico. ¿A dónde fue? Dijo Tenten mirando a su alrededor. Aquí estoy, escuchó detrás de ella. Dándose la vuelta vio a Temari con el ventilador lista para atacarla. Kamaitachi no Jutsu, Jutsu guadaña de viento, dijo la chica. De repente una enorme ventisca cortante envolvió a Tenten, hiriéndola mientras ella gritaba, pero el vórtex no permitía escapar ningún sonido. Esa ventisca, dijo Omeji. Tiene chakra, terminó Naruto. Está acabada, dijo Omeji, lamentablemente era tu destino Tenten. Lo hiciste bien Panda-chan, pensó Naruto. El ataque de Temari terminó mientras una totalmente herida. Tenten caía directo al suelo, pero no tocó piso, ya que Temari interpuso su abanico y golpeando la espalda de Tenten que escupió sangre de su boca. Esa chica es despiadada, dijo Sakura por primera vez desde que se había unido a todos y agradeciendo no haber sido Tenten. Esa chica hace ver a Inno decente, pensó. Ayate se acerca para verificar la condición de Tenten, la ganadora es Temari, anunció. Wow, los shinobi de Tsuna son fuertes, dijo Sakura. Sabía que ella iba de ganar, es un fastidio, dijo Shikamaru. Era de esperarse, dijo Kankuro. Pero antes que cualquier otra cosa pasará la victoriosa Temari sonrió malignamente. Maldición, va a hacerlo, dijo Naruto, que instintivamente sacó un kunai. Gaki, ¿qué estás haciendo? Replicó Kurama. Naruto. ¿Qué haces? Preguntó Sakura mientras veía como Naruto arrojaba el kunai en dirección a la arena. Temari entonces lanzó a Tenten a las armas que estaban dispersas en el piso, pero antes de que se estrellara y se hiriera de gravedad, hubo una explosión de humo de la cual Naruto apareció salvando a Tenten. Kawarimi no Jutsu, Jutsu de sustitución, dijo Kakashi. Muy bien pensado Naruto, alabo Naruto que no había hecho ningún movimiento para ayudar a la chica al sentir que ya Naruto iba en su auxilio. Me, ¿salvaste? Gimió Tenten antes de caer inconsciente. Oh. Viene el noviecito al rescate, se burló Temari. No soy su novio, contestó Naruto, con un ligero sonrojo, pero no voy a permitir que ella se lastime, porque tú eres una mala ganadora, agrego decidido. Ja. Ella es patética como todas las de su aldea, es solo otra niñita que juega a ser niña, replicó la rubia de Suna. Palabras fuertes de la niña del ventilador gigante, dijo irónicamente Naruto. Tenemos un comediante, ¿qué te parece si cierro tu boca en este instante? Murmuró Temari con un ligero tono amenazador. Lo siento Lindura, no eres mi tipo, eres demasiado irritante y ya he tenido suficiente de una chica irritante en mi vida, contestó nuevamente con burla el Uzumaki. Naruto. Gruñó Sakura con una marca de enojo en la cabeza. Sigue comportándote engreído niño, tu suerte se acabará en las finales, amenazó totalmente esta vez la chica del abanico. Ya lo veremos, espero tener la oportunidad de bailar contigo Yoji-chan, le dijo mientras le guiñaba un ojo y le daba una sonrisa de zorro. Eres un, gruñó Temari. Suficiente, salgan de la pista ambos y Uzumaki-san abstente de volver a arrojar armas a la arena o serás penalizado, regaño Ayate. Esto no se termina niño, dijo Temari mientras saltaba hacia donde se encontraba su equipo. Naruto se dirigió hacia donde se acercaba el cuerpo médico para entregarles a Tenten. Gaki ¿por qué hiciste eso? Regaño Kurama. No sé, mi cuerpo se movió solo, pero no iba a permitir que dañaran a alguien inocente, la chica de Suna ya había ganado, eso era innecesario, se defendió Naruto. Estúpidas emociones humanas, no queremos otro episodio como con la perra del pelo rosá, gruñó Kurama. ¿De qué hablas? No es nada igual a lo que fue con Sakura, yo la rescate porque somos compañeros shinobi de Konoha, solo fue eso, ¿entiendes? Zorro idiota. Apresuró Naruto. Sigue diciéndote eso Gaki, pero te lo advierto, no voy a permitir que arruines nuestros planes para buscar aparearte con esa hembra de pelo raro, replicó el Big. Cállate bestia tonta. Dijo un ruborizado Naruto, Naruto, no es nada de eso, aún soy muy joven para eso, y su pelo no es raro. Es tradicional y elegante. Finalizó Naruto su conversación con su Big, ya que ya había llegado con los camilleros. Aquí tienen, les dijo entregándoles a Tenten. Gracias Uzumaki-san, le dijo uno enfermero mientras tomaba a Tenten y la depositaba en la camilla, Naruto la observó partir mientras se la llevaban a la sala médica. Naruto regresó junto con su equipo y el equipo de Gai después de haber entregado a Tenten a los servicios médicos. Bien hecho Naruto, le dijo Kakashi. Naruto-kun te agradezco por haber ayudado a mi estudiante, es algo muy juvenil, agradeció Gai. Le solo asintió observando a Naruto, aunque se sentía agradecido aún tenía cuentas pendientes con él por su trato a Sakura. Neji no hizo ninguna demanda de algo, siguió estoico observando la arena. Sakura se le quedó viendo a Naruto, con muchos pensamientos en su cabeza. Wow, Naruto salvó a esa chica, su movimiento fue astuto, casi no parece el mismo, de no haber usado el kawarimi, esa chica Tenten pudo haberse lastimado seriamente, pero, ¿por qué lo hizo? ¿Qué lo motivó a salvarla si apenas la conoce? ¿Será que hay algo entre ellos? Se preguntó sin saber cómo sentirse, se sentía contenta que Naruto pusiera su vista en otra persona y ya lo molestará, así podría concentrarse en Sasuke, pero a la vez, algo dentro de ella, se sentía inadecuado, como si esa situación fuera mala. ¿Qué estás pensando? ¿Que el idiota se enfoque en ella sería beneficioso, ya no sería una molestia con sus invitaciones y no estorbaría en nuestro camino para ganar el corazón de Sasuke-kun, la regaño Iner Sakura? Hoy veré a Naruto-kun en el parque. ¡Qué emoción! Ese fue el inesperado pensamiento que apareció en la conciencia de Sakura nuevamente. A mi cabeza me duele, ¿qué son esas conversaciones que llegan? ¿Aparecen de repente y no logro recordarlas? Pensó. Ayate se aclaró la garganta, bien el siguiente encuentro de las preliminares que será. Barra barra Naruto. Las crónicas del guerrero del remolino barra barra. Los siguientes encuentros terminaron con victoria para Shikamaru sobre King de Oto, donde Shikamaru se sobrepuso a una King que subestimó la técnica de posesión de sombra de Shikamaru, King usando senbon con cascabel es trato de confundir a Shikamaru y tratar de convertirlo en un alfiletero humano, haciendo que él reaccionara al sonido del cascabel que ella movía con sus hilos. Pero Shikamaru logró engañarla y usando los hilos pudo conectar su kajemane no jutsu, jutsu posesión de sombras, con King y lograr controlar su cuerpo, ya solo fue cuestión de obligarla a noquearse a sí misma con la pared de la arena esquivando una shuriken. Naruto se dio cuenta que Shikamaru era astuto, él sabía que la academia de haberse motivado sería quizás el novato del año debido a su inteligencia, pero siempre su lado perezoso ganó, pero eso no quita que sea un genio, será de tener cuidado con él en las finales, me dictó. El siguiente encuentro fue entre Rock Lee vs Kiba, donde Kiba no fue rival para el chico de las mallas verdes, Kiba empezó alardeando que vencería a Lee y que sería mejor que se rindiera, Lee obviamente se negó y animó a Kiba a atacar, este se lanzó a un ataque de Taijutsu donde Lee esquivó rápidamente. Frustrado Kiba llamó a Akamaru y juntos realizaron un jutsu haciendo al perro una copia exacta de Kiba, después juntos atacaron a Lee con su gatsga, colmillo sobre colmillo, pero todo fue una pérdida de tiempo ya que Lee fácilmente esquivó el ataque y después atacó a el clon de Kiba que cayó inconsciente y se retransformó en Akamaru. Después Lee se disculpó enérgicamente con Kiba por atacar a su mascota y terminó eliminando a Kiba con su Konoha Senp, huracán de la hoja, llevándose la victoria. El siguiente encuentro fue entre Hinata vs Neji, donde Neji destrozó a Hinata, su batalla fue intensa y llena de odio personal por parte de Neji, Naruto se sentía algo triste por Hinata, siendo tan amable y dulce realmente creyó que no era necesario tanta hostilidad de parte de Neji, pero cuando supo que tanto Hinata como Neji eran primos y que dentro de ese encuentro había una historia amarga sin contar supo que no podía hacer nada más que ver cómo resolvían sus problemas entre ellos. Aunque algo en la actitud de Neji le desagradaba, era creído y hablaba del destino y de ideas sin sentido, sobre todo le molestó su indiferencia al ataque sufrido por la chica de Suna a Panda-chan, tengo ganas de ser yo el que te dé una lección Neji, gruñó Naruto. La pelea siguiente fue entre Gaara y otro compañero de Kabuto, Yoroi. Si bien la pelea anterior fue una masacre, esta literalmente se convirtió en una, ya que uso una técnica mortal llamada Sabaku-ki, entierro de arena, de esa forma aplastando a Yoroi matándolo en ese instante, todo quedaron petrificados por ese despliegue de crueldad de parte de Gaara, y la mayoría de los ganadores se preocupaban de tener que enfrentarlo en las finales. Ese chico está enfermo, mata sin compasión y sin remordimiento, dijo Naruto. Ten cuidado Gaki, ese mapache retorcido ha afectado la mente de su recipiente, es un enemigo peligroso, debemos hacer planes para poder batallar con él, aconsejó Kurama. Será de lo primero que haga saliendo de aquí, respondió Naruto. El último encuentro fue entre Tsugi vs Dosu, siendo Dosu el victorioso, al usar su aparato de sonido para mandar a Tsugi a la inconsciencia. Con este termina la ronda de las preliminares, Toshio Ayate, acérquense los finalistas. Naruto, Shino, Kankuro, Temari, Shikamaru, Le, Neji, Gaara y Dosu se dirigieron hacia donde se encontraba Ayate, Anko, Ibiki y Elokage. Bien les explicaré en qué consiste la ronda final, habló Elokage, será un desafío donde su espíritu y temple será puesto a prueba, su destreza será su arma en esta ocasión y por consiguiente se les dará un plazo de un mes para llevarse a cabo. ¿Un mes? Pregunto Naruto. Efectivamente, un mes, eso nos dará tiempo para enviar las convocatorias a los líderes y gente prominente que serán testigos de esa batalla y también para que ustedes puedan preparar mejor. No veo por qué no podamos hacerlo ya. Se quejó Kankuro. Porque muchos de nosotros ya hemos visto las habilidades de los demás, un mes es tiempo suficiente para planear estrategias y entrenar para contrarrestar habilidades, dijo Naruto observando a Gaara, que no dio indicio de notar la mirada. Efectivamente, Naruto-kun, contestó Elokage, sorprendido por la perspicacia del chico, cuando se volvió tan elocuente, se preguntó, como les decía, este mes será una oportunidad valiosa para entrenarse y aprender nuevas habilidades, será decisivo para que logren triunfar. Aprovechen el tiempo, terminó de decir. ¿Un mes? Pensó Naruto. Bien Kurama en ese mes debemos romper la brecha que nos diferencia de los demás y poder superarlos, haremos que estas finales sea nuestra oportunidad de iniciar el camino a la gloria de Uzumaki Naruto, agregó. Bien Gaki, estamos listos, declaró Kurama. Ahora para definir los encuentros de las finales, tomarán un número de la caja que está sosteniendo Anko, dijo Elokage. Bien yo pasaré a sus lugares, no se muevan, solo tomen uno, gritó Anko. Cada uno tomó un papel, en eso Ibiki dio un paso al frente. Bien ahora cada uno dirá fuerte el número que está escrito, iremos de izquierda a derecha, empiecen ahora. Yo tengo el 6, dijo Dosu. El 7 de la suerte, dijo Naruto con una sonrisa. 9, dijo Le. 1, dijo Kankuro. Soy la 3, dijo Temari. 5, dijo Gaara. 8, dijo Neji. El 4, se quejó Shikamaru. Soy el 2, finalizó Shino. Correcto entonces las rondas finales quedarán de esta forma, declaró Elokage. Kankuro vs Shino. Temari vs Shikamaru. Gaara vs Dosu. Naruto vs Neji. Rogue Lee luchará con el ganador de la batalla entre Naruto y Neji. Voy contra Neji, eso es perfecto, dijo un feliz Naruto. Josh, me tocará pelear contra Neji o contra Naruto, de cualquier forma es algo que espero, dijo enérgicamente Le. Bien no pelearé directamente contra Gaara, pensaron al mismo tiempo Temari y Kankuro. Contra Uzumaki, algo que realmente quería, pensó Neji mientras sonreía. Otra vez contra una chica, que fastidio, se quejó Shikamaru. Dosu observó a Gaara y frunció el ceño. ¿Puedo preguntar algo? Levantó la mano Shikamaru. Adelante Shikamaru-kun, dijo Elokage. ¿Cómo esto va a ser una especie de torneo, entonces el ganador será el único que se convierta en Chinin? Pregunto. Todo lo contrario, a estas finales líderes importantes, yo, el Kasekage, seremos jueces de estas pruebas, debido a su desempeño evaluaremos si tienes las actitudes para ser Chinin, es decir más de unos pueden serlo o ninguno podrá lograrlo, eso depende de lo que lleguen a mostrar en esa ronda final, por eso el más rondas en esta especie de torneo, tendrás más oportunidades de mostrarse ante los jueces, declaró Elokage. Bien gracias por su paciencia, los exámenes se pospondrán hasta el siguiente mes, finalizó. Todos y cada uno se dispersaron, Naruto se acercó a Elokage, Gigi necesito tu ayuda, supongo que Kakashi-sensei le explicó lo que hizo ese Orochimaru con mi sello, quería ver si podías ayudarme. Oh claro, Naruto-kun, ven mañana temprano a mi oficina y veremos qué podemos hacer, contestó Elokage. Naruto se despidió de Elokage y se preparó para salir del bosque, el bosque que había cambiado su vida de repente. Varias horas más tarde en ese día Naruto había ido al hospital para ver cómo se encontraba atenten y tener noticias de la condición de Sasuke, pero la recepcionista se negó a darle la información de las habitaciones, derrotado se dirigió a la salida cuando. Naruto, te estaba buscando, Naruto se giró y se encontró con Kakashi, tengo algo que decirte. Dígame-sensei, ¿es sobre las finales? Pregunto interesado el rubio. De hecho sí, suspiro incómodo Kakashi, no sé cómo decirte esto, pero no podré apoyarte en tu entrenamiento para la final, finalizo con una mueca. ¿En serio? Dijo con sarcasmo un molesto Naruto, realmente esperaba que Kakashi lo entrenara, podría ayudarle mucho y asimismo con la ayuda de Kurama estaría mejor preparado y lo más importante, podría ayudarlo a entender cómo sentirse hacia él, después de saber que él conocía el secreto de sus padres, y a que se debe que no pueda apoyar al único miembro de su equipo que pasó a la final. Agregó con aprehensión. Bueno la cosa es que, dijo dudando incómodo Kakashi. Es por Sasuke ¿verdad? Gruño Naruto. Efectivamente, verás el consejo pidió que pudiera mantener vigilado a Sasuke debido al ataque de Orochimaru y pudiera entrenarlo para mantenerse alejado del poder de la marca de maldición, revelo. Típico, a pesar de que Sasuke no logró pasar a la siguiente ronda, lo premian con entrenamiento, y luego se preguntan por qué es un idiota engreído, se quejó realmente molesto el rubio por la injusticia. Vamos Naruto no te pongas así, tienes que tratar de entender, trato de explicar Kakashi. No el que no entiende eres tu sensei, llevamos meses siendo un equipo y nos has descuidado de manera significativa, solo nos has enseñado el control de chakra de subir a un árbol, eso es todo, el gran ninja que copia Kakashi del Sharingan solo nos ha dado largas, declaró furioso el rubio, yo estoy aquí por méritos propios sensei, no has hecho nada por ayudarme, ni a mi, ni a Sakura, sabes yo creo que por eso Sakura es así de patética, por eso yo era así de mediocre, vaya ejemplo que tenemos de ti, realmente espero que esto no lo hayas aprendido de tu sensei, porque realmente lo harías parecer un completo fracaso como educador, dijo con veneno. Naruto tú sabes? Pensó Kakashi. Como sea, tengo entrenamiento que hacer, dijo Naruto dándose la vuelta para marcharse. Espera Naruto, he pensando en pedirle a alguien que pueda ayudarte con tu entrenamiento, dijo Kakashi pensando en Ebisu. Guárdatelo sensei, ya has hecho lo suficiente, replicó. Basta Naruto. No seas arrogante y muestra humildad, lo regaño Kakashi. He dicho que yo necesito de tu ayuda sensei, gruñó Naruto. Bueno tal vez yo pueda ayudarte, dijo una voz detrás de ellos, ambos voltearon para ver de quien era esta nueva voz. ¿Usted? Dijo Kakashi entrecerrándolo ojos. Viejo, ¿quién es usted? Pregunto Naruto sin educación. Uzumaki-san, un gusto conocerlo, he venido a hacerle una oferta, mi nombre es Dan Shimura, dijo el anciano de los vendajes. Capítulo 7. El primer día del resto de tu vida. Uzumaki-san, un gusto conocerlo, he venido a hacerle una oferta, me presento, mi nombre es Dan Shimura, dijo el recién llegado. ¿Oferta? Pregunto confundido Naruto. El recién llegado era un anciano, de pelo negro y con un bastón, pero lo que llamó más la atención de Naruto fue que todo su cuerpo tenía vendajes, como si hubiera recibido heridas incurables u ocultaba cicatrices, solo una parte de su rostro y sus manos eran lo que estaban al descubierto, lo demás estaba envuelto en vendajes. Dan-sama que lo trae por aquí, pregunto un cauteloso Kakashi. Ataque-san es bueno verlo, espero se encuentre bien, bien lo que me trae aquí, como había dicho, deseo ofrecerle al joven Uzumaki-san mi apoyo para este mes de preparación de cara a la final de los exámenes Chinin, respondió Danz. Kurama quien es este viejo, pregunto Naruto. Gaki ten cuidado, le contestó un Kurama con voz seria, este viejo es miembro del consejo de Konoha, un grupo de ancianos decrépitos con ideas cuestionables que manejan esta aldea como les plazca, este hombre es uno de ellos, pero a la vez es muy poderoso en cuanto a poder político, recuerdo también que era proclamado como el rival del viejo Okage, de ser así, debe ser igual de hábil y poderoso, todo esto debido a mis recuerdos con Kusina, ella tenía una aversión ya que este hombre tomaba medidas más drásticas para terminar con los problemas, algo que tu padre no deseaba, él era un pacifista hasta la médula, finalizó Kurama. ¿Apoyo? Permítame la indiscreción Danz-sama pero ¿cuál es su interés en Naruto? Cuestiono Kakashi. No hay problema Atake-san, es entendible tu cuidado, eres su sensei y después de todo, mi interés con el joven aquí es meramente apoyo a una futura fuerza de Konoha, he escuchado informes de lo que sucedió en su batalla con el joven Uchiha-san, y eso ha llamado mi interés, mi deseo es ser partícipe en el crecimiento de un gran shinobi que sirva para esta aldea, respondió calmado el hombre. Esto llamó la atención de Kurama, Gaki, este tipo te está ofreciendo apoyarte en tu formación, debes aceptar. Tener de tu lado a un miembro del consejo será una gran ventaja, tendrías el poder político de tu lado resguardándote, no sabes qué clases de influencias pueda este hombre permitirnos y piensa en todas las posibilidades de poder que podamos conseguir, ánimo el Vig emocionado, tener de su lado a alguien así servía para sus planes. Bueno eso de poder suena bien, aparte si es tan influyente como dices, nos daría mucha ventaja sobre los demás, y no dudo que si es el rival de Jiji, tenga grandes conocimientos sobre técnicas y herramientas para enseñarnos, pensó Naruto. Aparte que será necesario la ayuda externa y este hombre tiene los medios por lo cual ayudarte, declaró Kurama, y será un gran activo para cuando llegue el tiempo de tomar esta aldea para nosotros, finalizó en un pensamiento siniestro para sí mismo. Bueno agradezco su preocupación e interés por mi alumno Dan-sama, pero Naruto ya tiene un instructor, replicó Kakashi tratando de sonar amable. Oh, pero tengo entendido que tu tiempo sería total y completamente dispuesto al joven Uchiha-san, lamento mucho el momento incómodo, imponiéndome a tu alumno, de seguro tu y Uzumaki-san ya deben tener planes para entrenar este mes, declaró con una falsa voz de arrendamiento. Bueno realmente no, tendré que mantenerme cerca de Sasuke ya que tenemos un problema de plagas, dijo con molestia Kakashi, pero había planeado designar a Naruto la ayuda de un excelente instructor, capacitado para poder guiarlo y cubrir sus necesidades, finalizó. Veo en ese caso, pero Dan no terminó la oración porque Naruto lo interrumpió. Acepto, declaró Naruto. ¿Qué? Preguntó Kakashi sorprendido. He dicho que aceptó su oferta viej, Dan-sama, será un honor contar con la ayuda de un hombre prominente del consejo de Konoha como usted, dijo Naruto lo formalmente que pudo y terminando con una inclinación hacia Danz. Espléndido Uzumaki-san, veo que tiene cierto conocimiento de quien soy, me agrada eso, hará más fácil relacionarnos, lo veré mañana en la explanada de la cima de la roca Okage a las 3 de la tarde, hablaremos sobre el mejor plan de acción que tengo preparado para usted y hablaremos también sobre su entrenamiento en este mes, así que sin más, me despido, que tengan buen día Uzumaki-san, Ataque-san, finalizó con una despedida a ambos mientras se retiraba. Lentamente Danz se iba perdiendo entre los pasillos del hospital mientras Kakashi y Naruto lo observaban lentamente partir. Naruto, ¿sabes lo que has hecho? Le preguntó ligeramente molesto Kakashi después de que Danz se había alejado y no fuera capaz de oírlo, no conoces las intenciones de ese hombre, lo regaño. No tal vez no las conozco, pero no me importan, lo que necesito es alguien que pueda darme los recursos para superar esta prueba y más aún, lograr mi objetivo de ser mejor shinobi, contesto molesto Naruto. Suenas como Sasuke, le espetó Kakashi. Bueno, dijo Naruto moviéndose a la salida, tal vez Sasuke no esté del todo mal, necesitamos poder para lograr grandes cosas, finalizó mientras se alejaba de Kakashi. Naruto, ¿qué te ha pasado? Suspiró Kakashi triste. El único pensamiento que tenía Naruto mientras salía del hospital era, Yeak. Dije que Sasuke puede tener razón, me siento asqueado de mí mismo, se quejó de forma divertida. Barra barra Naruto. Las crónicas del guerrero del remolino barra barra. Naruto se dirigía al centro del pueblo, pensando en lo que acababa de suceder tanto con Danz como con Kakashi. Estúpido sensei, primero me niega el entrenamiento por ayudar a su precioso Uchiha cuando fui yo quien lo venció y también fui el único que salió victorioso de estos exámenes, y ahora me regaña por aceptar la ayuda de ese viejo Danz, maldita sea, porque todo es tan complicado. De cualquier forma ten precaución Gaki, ese viejo es un hombre tanto con recursos como con poder, mantente cuidadoso a su alrededor, y procura estar en su lado bueno, ese hombre puede hacer tu vida un infierno aún peor de lo que puedas haber vivido, le advirtió Kurama. Bien, está bien, bueno lo veré mañana. Al igual que a Jiji para arreglar el sello, respondió pero en ese momento su estómago gruñó, bueno antes de trabajar en algo más, vamos primero a comer algo, y puso su camino en dirección a Ichiraku. Ichiraku ramen había sido un lugar especial para Naruto desde niño, era casi el único lugar donde no lo trataban como un paria y siempre le habían brindado sonrisas, mucha gente creía extraña la fascinación de Naruto por el ramen, pero el motivo de su casi obsesión se debe a que de niño fue de lo poco que podía comer, aún recordaba como el olor lo había atraído y se había asomado para ver que era y Teuchi lo había descubierto, y en vez de correrlo o gritarle como los demás aldeanos, él le había dicho que se acercara y le había regalado un plato, el sabor era exquisito, pero más importante aún, era el sentimiento que le había brindado no ser odiado por Teuchi lo que más le gustó, al día siguiente regresó después de que le contó a Locage lo que había pasado, y él con una sonrisa, lo volvió a llevar, acompañándolo, ahí conoció a Iyamene, una linda chica mayor que él, que lo trató muy dulcemente, y platicó con él. Desde ese día, había decidido que ese sería el lugar donde iría a comer siempre, el lugar donde había sido aceptado. Cuando llegó al local lo encontró sin clientes, algo común ya que desde que Naruto se hizo cliente asiduo, mucha gente dejó de asistir ya que no querían comer en un lugar que adoraba demonios, algo que no le importó ni a Teuchi ni a Iyamene. Viejo. Iyamene. Ya volví. Anuncio su llegada mientras se sentaba cerca del mostrador, y vengo con hambre. Naruto-kun bienvenido. Lo saludo la alegre Iyamene, ¿cómo te fue en esos exámenes que estabas haciendo? ¿De seguro estarás hambriento? Pregunto con una sonrisa. Si lo estoy, dijo mientras su estómago brumía, y los tres se rieron, lo hice bien. Fui el único de mi equipo que avanzó a la final y vencía a Uchiha Sasuke, dijo con orgullo haciendo la señal de victoria. Sorprendente, dijo Teuchi, venciste al chico que todos llaman el novato del año, eso es bueno, era de esperarse de ti Naruto-kun, lo elogió. A Iyamene había salido detrás del mostrador y lo había abrazado con fuerza, sabía que lo harías Naruto-kun, estoy tan orgullosa de ti. Naruto quedó en estado de shock, Iyamene había sido siempre amable con él, más que cualquier otra persona, pero nunca lo había abrazado, de hecho era la primera persona que lo hacía que recordaba, bueno después de ella, sus ojos se empezaron a llenar de lágrimas, casi nunca recibía muestras de afecto y reconocimiento, toda su vida había sido rechazo y agresión, e inclusive hostilidad de parte de su propio equipo, que se suponía que era como su familia, pero ahora Iyamene lo había felicitado, lo había abrazado, le había dado cariño como casi nadie lo había hecho. Ella lo soltó y lo vio con una sonrisa radiante, Naruto se limpió las lágrimas de sus ojos con su brazo, gracias a Iyamene, significa mucho para mí, de veras. Te lo mereces Naruto-kun, y también te mereces un gran plato de ramen, ¿no lo crees papá? Le preguntó a Iyame a Teuchi. Así es Iyame-chan, ahora mismo, solo espera Naruto-kun, mientras se dirigía a la cocina. Siéntate Naruto-kun, mientras preparamos tu ramen, le dijo al chico. Muchas gracias chicos, de veras. Dijo mientras se sentaba, Iyamene, ¿tienes algo con que escribir y dónde hacerlo? Preguntó ligeramente apenado por sus peticiones. Claro Naruto-kun, mientras le entregaba su libreta para anotar pedidos y una pluma, ¿te sirve esto? ¿Sí? Es justo lo que necesito, dijo mientras las tomaba. Está bien, dijo a Iyame que regresaba a la cocina. Bien Kurama, mientras espero mi comida, vamos haciendo un plan de las cosas que necesitamos hacer en este mes, le dijo Naruto a su biju. Bien pensado Gaki, es bueno ver que estás enfocado y tomando en serio las cosas, lo felicito Kurama, veamos debes seguir trabajando en fortalecer tu físico, el entrenamiento con los sellos de gravedad seguirán pero lo harás principalmente tú, tus clones serás usados de otras formas. Tenemos que trabajar en jutsu así que debes aumentar tu repertorio, también debes aprender tu naturaleza especial, asimismo historia de las aldeas, historia de clanes sería algo importante y también debes evaluar a tus contrincantes, principalmente Ryuga, el Gaki del Taijutsu y el contenedor de Shukaku, indicó. Oh, dijo Naruto mientras anotaba todo lo que debía hacerse en este mes, bien eso cubrirá nuestra preparación para las finales, también pienso que será bueno trabajar en estrategias contra esos tres y también el resto de los finalistas, nunca está de más tener algo de cuidado y no subestimar a ninguno, me pregunto qué clases de cosas me mostrara el viejo dance, se preguntó. Lo más probable es que sea algo bueno, Gaki, un viejo del consejo no pone su mirada en cualquier genin, así que despreocúpate de eso, bien continuemos con tus necesidades debes abastecer tus herramientas, que por cierto deben ser de mejor calidad y por el amor de Kami cambia ese traje, lo regaño. ¿Por qué? Si el naranja es el mejor color, no quiero deshacerme de él, se quejó. Habías dicho que pondrás de tu parte para ser mejor Gaki, y tienes que admitir que con ese traje te haces un blanco andante, aparte que causas burla, le espetó Kurama. Bueno cuando lo conseguí fue porque era lo único que me podía permitir ya que la tienda de abastecimiento siempre me cobraba más por los demás equipos, por eso mi material ninja es común, aparte logré pintar la roca del osukage con este sin ser detectado, contradijo Naruto defendiendo su amado traje naranja. Suficiente de lloriquear mocoso, debes encontrar la forma de cómo sobreponerse y dejar de culpar a los demás, si lo hicieron pues hecho está, pero de ti depende si vas seguir con esa actitud de no hacer las cosas por culpa de otros, me enferma ese tipo de actitud, y si sigues así no llegarás lejos y solo pierdes nuestro tiempo, gruño. Bien saliendo de aquí iré al pueblo a conseguir un mejor equipo, no tienes que hacer dramas Kurama, se burló Naruto. Mocoso estúpido yo no hago dramas, gruño Kurama. Si, si como digas, silencio Naruto a la bestia cuando vio que a ella me venía con su plato de ramen. Aquí tienes Naruto-kun, el mejor ramen solo para ti, le dijo a Iyame mientras le entregaba un plato de ramen de puerco. Gracias a Iyame, agradeció Naruto mientras se le hacía agua a la boca. Oye Gaki, también debes cuidar tu alimentación, no está de más que comas que ese ramen que comes como si fuera lo único, lo regaño Kurama. Bueno antes no me podía permitir comer otra cosa ya que los demás aldeanos, pero dejó de hablar cuando escuchó el gruñido de Kurama en su mente. Ot, ot, ya no diré nada, rayos, andas muy sensible, pensó con una gota de sudor, a Iyame ¿Puedo pedirte un favor? Pregunto Naruto. Claro Naruto-kun lo que pidas, le contestó. ¿Podrías enseñarme a cocinar? Le pregunto. ¿Enseñarte a cocinar? Repitió la pregunta a Iyame. Si verás, necesito empezar a tomar un poco más de responsabilidad, y pues yo no sé cocinar y tú eres una gran cocinera y bueno, no tengo a nadie a quien más pedirle, aparte me ayudaría mucho cuando salgo de misión y alguien debe cocinar, respondió Naruto. O ya veo, supongo que podrías pasar aquí y te daría un curso de cómo cocinar, luego su cara se iluminó, siempre he soñado con enseñar a alguien, luego se acercó a Naruto y le susurró, no le digas a mi padre, pero sé cocinar comida distinta al ramen, comida que solo preparan chefs de restaurantes finos, lo hacía a escondidas porque mi papá es muy celoso con el ramen y para él solo existe eso, pero no quiero que todo lo que aprendí se desperdicie, luego lo miro con mirada suplicante y ojos de cachorro, dime Naruto-kun, ¿me ayudarías a que mi conocimiento no se pierda? Serías tú mi alumno y serías el que preparara esa clase de comida que yo no puedo hacer. Bueno supongo, murmuró con una gota de sudor en la nuca. Estupendo, aplaudió Aiyame, te veré a primera hora de la mañana, mientras mi papá va a surtir productos. Bueno Ne-chan no puedo en la mañana, debo verme con el okage, le dijo apresuradamente, aunque podría enviar un kage bushin, dijo pensando una solución rápidamente. ¿Y eso qué es? Pregunto confundida Aiyame. Bueno es un clon mío, es exactamente igual a mí, y sería como estar yo presente ya que, cuando desaparece todo lo que aprendió contigo, lo aprendí yo también, trato de explicar de la mejor forma que podía. Ustedes los ninjas y sus cosas asombrosas, río Aiyame, pero bueno podría funcionar, entonces manda a tu clon mágico extraño aquí y yo le enseñaré a cocinar, dijo con una sonrisa. ¿Clon mágico? Repitió con una gota en la cabeza Naruto. ¿De qué hablan ustedes? Preguntó Teuchi. Nada papá, Naruto quiere aprender a cocinar y yo le enseñaré algunas cositas para que pueda hacerlo, contestó Aiyame. Eso es bueno, un hombre debe ser capaz de cocinar y ser autosuficiente, bien por ti niño, le dijo Teuchi. Gracias viejo, dijo Naruto mientras terminaba su plato, otro por favor. Una hora después, Naruto se encontraba satisfecho y listo para partir, bueno yo me tengo que ir, debo conseguir unas cosas que necesito y prepararme para las finales. Veo que tienes prisa, fue un gusto verte de nuevo chico, date una vuelta más seguido, río Teuchi. Si así será, muchas gracias chicos, por todo, de veras, agradeció Naruto. Es un gusto Naruto-kun, síguete esforzando, estamos confiados que lograrás vencer esta prueba, estaremos apoyándote, dijo Aiyame. Es cierto niño, ánimo, tienes nuestra confianza plena, agregó Teuchi. Gracias chicos, nos vemos, mañana te envío mi clon mágico Aiyame para que puedas ayudarlo, grito Naruto mientras salía corriendo. Está bien, cuídate Naruto-kun, grito Aiyame. Bien primero lo primero, un nuevo atuendo, pensó Naruto. Espera Gaki, estaba pensando y sería conveniente que esperaras un poco más sobre el atuendo, le dijo Kurama. ¿Pero? ¿Tú dijiste? Se quejó molesto Naruto con una vena en la cabeza. Se lo que dije Gaki, pero tengo mis razones, te las diré más adelante, pero solo hazlo, ordeno sin paciencia al bijo. Tsk, como sea, dijo Naruto, maldita bola de pelos indecisa, murmuró. Barra barra Naruto. Las crónicas del guerrero del remolino barra barra. Naruto entonces decidió que debía abastecerse de Kuna y Shuriken, pero se detuvo, él sabía muy bien que si entraba así a la tienda, le negarían el servicio o le elevarían los precios de manera significativa, y entonces se le ocurrió una idea para evitar ese trato, que mejor opción que usar un enje para no ser reconocido y de esa forma poder hacer compras y pasear por el pueblo sin tener que soportar miradas, murmullos o abusos, se dijo. Así que concentrándose en el resultado que quería, algo alejado a su apariencia real, se transformó en un chico mayor que él, más alto de la estatura de Rockley y más formido, cambió sus facciones, siendo de piel un poco más morena, cabello café y largo atado a una coleta, ojos negros y sin marcas en las mejillas, también su ropa cambió, dejando una chamarra negra de manga larga, con una camisa blanca con el símbolo de fuego de color rojo en ella, pantalón y sandalias negras a juego, creo que así bastará, realmente me veo bien, deberían conseguir un conjunto de ropa así después. Mientras paseaba por el pueblo en dirección a la tienda de armas, Naruto observó como la aldea hacía su vida de forma pacífica, encontró que esta aldea podría ser agradable y se lamentó cuando vio la diferencia que se sentía cuando la gente no lo observaba con miradas frías, pero hablaban de él con odio e insultos, así debió ser mi vida si mi papá no hubiera puesto a Kurama en mí, aunque bueno ya no gano nada con lamentarme, esto es tan tranquilo, que debía haber hecho esto antes, murmuró mientras había llegado a su destino, una tienda de armas que según había escuchado era donde sus compañeros y la mayoría de los ninjas que conocía compraban su equipo. Bienvenido, buenas tardes, ¿en qué puedo ayudarlo? Saludo el encargado. Hola, me gustaría abastecer mi inventario de armas, ya que la mayoría ya están obsoletas, dijo Naruto. Si claro, pase por aquí, le dijo el encargado, tenemos el equipo básico de Genin, cuenta con Shuriken, Kunai, Senbone e incluye sus estuches donde ponerlos, todo por 5000 ri, le ofreció. Naruto no le convenció ese equipo, tiene algo un poco más equipado que pueda ofrecerme, pregunto Naruto. Oh señor usted debe ser un ninja de élite, y yo dándole lo básico, disculpe, dijo el encargado avergonzado, aquí tenemos este equipo de Genin especial, cuenta con Shuriken, Kunai, Senbone, notas explosivas, bombas de humo, sus estuches, y tres rollos de sellado, a buen precio solo 25000 ri. Wow rollos de sellado, si suena bien, me lo llevo, dijo Naruto recordando a Panda-chan. Excelente, aplaudió el encargado, le pondré todo en un rollo de sellado, este es de regalo, también le daré tanto las instrucciones para de sellarlo y para sellar los otros, indico amablemente. Muchas gracias, por cierto usted es un ninja? Pregunto un curioso Naruto, para sellarlos necesita chakra no? Si es así debe ser un ninja? Oh, bueno lo fui, pero desistí al ver los peligros a los que te enfrentas, y decidí abrir esta tienda de armas, aún así puedo manejar chakra si así lo requiere, le contestó el encargado. Lamento si lo incomode con mi pregunta, no era mi intención, se disculpó Naruto. Descuide, no es algo que me afecte, le sonrió el encargado, si gusta puedes ver lo que hay alrededor, y si algo más le gusta no dude en preguntarme, le dijo mientras que iba a preparar su equipo. Naruto decidió darse una alrededor de la tienda mientras esperaba su pedido, wow aquí tienen muchas armas increíbles, se maravilló, me pregunto si? Ni lo pienses Gaki, no vas a gastar en algo que aún no sabes si eres capaz de manejar, apégate a lo necesario y ya, lo regaño Kurama. No eres divertido? Se quejó Naruto. Soy una bestia todopoderosa formada por chakra y odio, el ser divertido no es parte de mi, le dijo con orgullo. No lo dudo, contestó Naruto con sarcasmo, pero terminó la conversación cuando vio que el encargado se acercaba con su pedido. Aquí tiene señor. Preguntó el encargado deseando saber su nombre mientras le entregaba un rollo. Da, gato mi nombre es Nagato, corrigió rápidamente Naruto. Oh bueno, Nagato san, que tenga un excelente día, vuelva pronto, lo despidió el encargado. Gracias, eso espero, dijo Naruto mientras salía. Bien tenemos ya el equipo ninja, se dijo mientras guardaba el pergamino en uno de sus bolsillo, no queda nada más que hacer, podría dar una vuelta y ver que hay por el pueblo, pocas veces puedo salir sin ser molestado, pensó mientras veía muchas tiendas con diferentes cosas a la venta, después de unos minutos una tienda llamó su atención, curiosidades y antigüedades. Suena interesante, vamos a ver, se dijo mientras se dirigía a la entrada. Ara. Bienvenido, pase y vea, mi nombre es Irsa Yamanaka, a su servicio, saludó la encargada, una mujer rubia atractiva de ojos azules. Gracias Yamanaka-san, devolvió Naruto el saludo, Yamanaka-e. Debe ser pariente de Ino. Naruto empezó a observar muchas cosas interesantes, algunas de apariencia antigua, otras de aspecto valioso, algunas eran armas extrañas, este lugar era interesante, pero entonces algo llamó su atención, un aparato cuadrado con unos auriculares conectados. ¿Esto qué es? Preguntó Naruto observándolo más de cerca intrigado. Ara. Estos, pensó mientras se puso un dedo en la barbilla, bueno, creo que es un reproductor musical, la verdad no sé cómo funciona, no les había dado importancia cuando los trajeron, pero eso sí, el comerciante me dijo que vienen de las tierras más allá del océano, le dijo Irsa con una voz de misterio y moviendo sus dedos de forma dramática. ¿Las tierras más allá del océano? ¿Qué es eso? Preguntó el chico confundido. Se dice que más allá del océano que rodea la nación Shinobi, existen más tierras, tierras donde civilizaciones han crecido lejos de cosas como ninjas o chakra, y han salido adelante a base de poderes extraños y ciencias desconocidas, respondió. Naruto dudaba que eso fuera verdad, pero si esas tierras existieran, ¿no debe haber alguien ya ha ido a comprobarlo? ¿Alguien de alguna de las naciones Shinobi? Preguntó Naruto escéptico. Eso es lo extraño, los rumores dices que todos los exploradores a esas tierras han desaparecido sin dejar rastro alguno, finalizó con un susurro. Sorprendente, respondió empezando a dudar, ¿realmente existirán esas tierras? Luego observando el objeto en su mano decidió olvidarlo por el momento, bueno me lo llevo, ¿cuánto cuesta? Ara. Bueno por lo general lo vendería en más de 15.000 ri, pero tú me caes bien, así que lo dejaré a 5.000 ri, ¿qué te parece? Le dijo con una sonrisa. Me los llevo, dijo Naruto, sacando el dinero y entregándoselos a ella. De repente la puerta se abrió y por ella entró una rubia muy conocida por Naruto, o Ayo Tía, te traje el almuerzo, saludo la inconfundible Hino Yamanaka. Ara. ¿Hino Chan has regresado como te fue en tu examen que ansiosamente mencionabas? Le preguntó Irsa a su sobrina, ¿lograste pasar? Hino frunció el ceño, no, quede fuera al empatar con Sakura Haruno, gruño. Ara. Qué triste, pero lo bueno que te divertiste y viste a tu amiguita, le dijo con una sonrisa comprensiva. Ella ya no es mi amiga. Se quejó casi con un grito, y no me divertí, sufrí como no tienes idea, agrego. Oh qué mal, bueno eso de los ninjas es algo complicado, por eso yo no seguí ese camino como Mio Ni-chan, se dijo mientras ponía un dedo en su barbilla. Sí, sí, mi papá es el ninja y tú eres una linda civil y todo eso, contestó de forma rápida Hino, y luego notó por primera vez a Naruto en su enje, vaya tienes un cliente, es la primera vez que veo a uno desde hace mucho tiempo, se sorprendió. Ara. Es cierto, recordó una feliz Irsa, si te presento a... Ara. Perdona no había preguntado tu nombre, se disculpó con un rostro mortificado. Nagato, mi nombre es Nagato, contestó Naruto volviendo a dar ese nombre falso. Oh, él es Nagato-kun, contestó Irsa nuevamente feliz. Es un gusto, saludo Hino sin darle importancia, bueno tía yo me retiro, pase un infierno en ese bosque y solo tengo un deseo, y es descansar como por una semana, dijo ella mientras se dirigía a la puerta. Ara. Espera Hino-chan, llévale estas cosas a Mio Ni-chan por favor, le dijo mientras levantaba un saco enorme y con una apariencia clara de estar pesado. Pero, pero, yo no podré llevar esto, se quejó Hino al ver el tamaño y el peso del saco. Descuida, Nagato-kun te ayudará a llevarlo hasta tu casa, ¿verdad Nagato-kun? Le pregunto con una sonrisa radiante. Are. Yo. Pregunto confundido Naruto. Si tú, eso hacen los amigos ¿verdad? Le contesto con otra sonrisa radiante. ¿Somos amigos? Volvió a preguntar confundido. Ara. ¿No lo somos? Preguntó Irsa mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. Este, claro, que somos amigos, se apresuró a contestar para evitar que Irsa no llorara, si claro, yo ayudará a Hino-san con el saco. Gracias. Nagato-kun, eres un gran amigo. Lo abrazo fuertemente contra sus pechos. Tía. Deja al chico en paz, casi ni te conoce, lo estás asustando, la regaño Hino ante el acto sin pudor de Irsa. Ara. Hino-chan claro que nos conocemos, somos grandes amigos, dijo Irsa como si dijera una verdad obvia mientras soltaba a Naruto. Pero si acabas de conocerlo. Gritó con una señal de enojo en la cabeza Hino, como sea, andando Nagato-kun, debemos llevar esto a casa, finalizó saliendo del local con paso firme. Si claro, dijo un confundido y ruborizado Naruto por lo que acababa de pasar. Vuelve pronto, gritó Irsa mientras ellos salían. Ya afuera los dos caminaban con dirección a la casa de Hino, Naruto entonces rompió el hielo, tu tía es especial, ¿eh? Le pregunto a Naruto a Hino. Especial es la palabra correcta, ella es demasiado entusiasta y amable con todos, es la hermana menor de mi padre y solo es como 5 años mayor que yo, por eso actúa tan infantil y todo eso, se quejó Hino. Bueno, no creo que sea nada malo, solo es un poco alegre, dijo Naruto. Supongo, contestó Hino, y dime tú, ¿quién eres? No eres un novato ¿verdad? No te he visto antes, ¿eres genin también? Le pregunto de repente. Este, sí, no soy novato, soy dos años más grande que tú supongo, y sigo siendo genin, no puede tampoco pasar los exámenes chinin en mis anteriores intentos, mintió. Te creo, estos exámenes son un problema molesto diría mi amigo Shikamaru, solo los mejores pudieron lograrlo tendré que admitirlo, respondió Hino. Escuche el rumor que el novato del año fue vencido por un tonto en estos exámenes ¿es verdad? Pregunto tratando de averiguar cuál era su opinión de su victoria contra Sasuke. Una señal de enojo apareció en la frente de Hino, no lo venció. Solo ganó porque hizo trampa, defendió Hino la derrota de Sasuke. ¿Cómo puedes hacer trampas si son vigilados por un examinador? Pregunto Naruto con una gota en la cabeza. Solo paso y ya. Replico, como si en un millón de años ese perdedor de Naruto podría vencer a alguien como Sasuke-kun, él es muy superior a él en todo sentido, Naruto solo es una triste excusa de ninja que tuvo suerte, y ahora anda de creído porque logró sacar a Sasuke-kun con pura suerte, pero yo me encargaré de enseñarle su lugar, amenazó Hino. ¿Así? ¿Qué harás? Pregunto interesado Naruto, como si fuera capaz la Sakura rubia y sin frente que me haga algo, se burló. Bueno aún no sé, pero cuando lo vea, le patearé el trasero, dijo Hino levantando el puño. Bueno si crees que eres capaz, murmuró Naruto divertido. Pues claro. No sería un problema, ese chico fue el peor alumno de la clase, no tiene talento, será pan comido para mí, dijo confiada Hino. Naruto se reía internamente de lo creída que podía ser Hino, esta chica no conoce sus capacidades, yo podría humillarla cualquier día, hasta ahora que no tengo mi control de chakra completo, pero será divertido verla intentarlo, pensó. Bueno espero verlo cuando lo hagas, ver a un perdedor humillado nunca deja de ser entretenido, dijo recordando la patética pelea entre Hino y Sakura. Si claro, es más podrías ayudarme, alguien como tú no tendría problemas con Naruto y me ahorraría molestarme en hacerlo yo misma. Oh, gracias por el cumplido, dijo sarcásticamente Naruto, algo que Hino no noto, ¿podría patearme el trasero a mí mismo? Es una gran pregunta existencial, pensó con claro interés por averiguarlo. Mientras seguían caminando rumbo a la casa de Hino, cerca de ellos había dos civiles que discutían y por su cercanía su conversación era escuchada por ambos. ¿Escuchaste la noticia? El niño Uzumaki venció al prodigio Uchiha, le dijo uno. No es posible. Pero si ese niño es un perdedor, ¿cómo venció al mejor genin de esta aldea? Respondió el otro. Al parecer el chico Uzumaki usó una habilidad para inmovilizar a Uchiha-san y lo agarró desprevenido, no fue fuerza o habilidad, solo lo venció por pura casualidad, pero aún así logró derrotarlo, explicó. Rayos, ¿cómo esa cosa puedo vencer a el joven Uchiha-san? Deberían sacarlo de la competencia, encerrarlo y darle su lugar a alguien digno como Uchiha-san, no sé por qué el ocaje permite que esa bestia ande suelta, debieron sacrificarla, dijo con veneno. Cállate idiota. Recuerda que no podemos hablar de eso, le dijo el otro y se quedaron callados y tomaron otro camino. Naruto solo escuchó y apretó los puños de pura rabia contenida, yo les enseñaré, a todos los de esta aldea les daré una lección, de que nunca vuelvan a subestimarme y despreciarme, amenazó. Cálmate Gaki, pronto le cerrarás la boca a todo este maldito pueblo, trato de calmarlo Kurama. Hino que también había escuchado estaba confundida, ¿por qué son tan hostiles con Naruto? Sé que es un payaso y una molestia pero para quererlo muerto, eso es extremo, pensó en su propia venganza, yo solo quiero darle una lección pero no algo tan drástico como matarlo, pero su pensamiento se interrumpió cuando se dio cuenta que había llegado a casa. Bueno aquí me quedo Nagato-kun, este es mi hogar, espero verte pronto, debemos planear nuestro ataque al idiota imperativo, se despidió Hino. Si claro Hino-san, cuando gustes, contesto con sarcasmo que nuevamente Hino no noto. Mientras se alejaba de la casa de Hino, pensó en lo distintas que eran tía y sobrina entre ellas, no parecen familia, porque no puede ser Hino como ella, se quejó, bien vayamos a casa y veamos cómo funciona este aparato, se dijo mientras pensaba en el aparato que había comprado. Barra barra Naruto. Las crónicas del guerrero del remolino barra barra. Al día siguiente Naruto se despertó a las 5 an totalmente descansado después de una buena noche de sueño en su propia cama, había decidido levantarse temprano para hacer todos los pendientes de este día, eso incluía ver a lo Kage, a el viejo Danzi enviar un clon con Aiyame para aprender a cocinar. Abrió su nevera y no vio nada, revisó su alacena y solo encontró tazones de ramen instantáneo, creo que debo ir a comprar la despensa, dijo, meditando la lista de cosas que comprar, necesito vegetales, cereales, carne, leche y huevos, bien mandaré otro clon a hacer el mandado más tarde. Empezó con un poco de calentamiento para prepararse para entrenar, bien estoy listo, puso sello de gravedad en sus brazos y piernas, hoy lo intentaremos con algo un poco más pesado, aumentaré de 30 kilogramos a 75 kilogramos que es lo regular que he estado manejando en cada sello, se dijo a sí mismo, bien Kai. Dijo activando el sello de gravedad. De repente fue impulsado de cara al suelo por la gravedad misma. Demonios, se quejó boca abajo. Buenos días Gaki, saludó Kurama en su mente riéndose de él. Horas después. Después de terminar su entrenamiento matutino, y haber desayunado un tazón de ramen, se preparó para reunirse con el ocaje. Saliendo de su apartamento observó a todos lados, para ver si alguien lo observaba, al verse que nadie lo hacía creo dos clones y uno lo convirtió en Nagato, su versión incógnito como lo llamaba, bien tú irás por la despensa, aquí está la lista, procura que nadie te siga cuando vengas te regreso, eres una buena cubierta y no quiero perderte, le dijo a su clon Nagato, y tú irás con Aya Mene, trata de ser educado y aprender mucho, le dijo al otro clon. Josh, contestaron ambos mientras se marchaban a sus destinos, bien vayamos a ver a Gigi, se dijo mientras se ponía su reproductor musical, ayer había descubierto cómo funcionaba y estaba maravillado de semejante aparato, ¿cómo pude vivir sin esto toda mi vida? dijo con cariño, no sé cómo compraste semejante aparato, solo es una distracción, le dijo Kurama, solo te da envidia que yo puedo escuchar música buena mientras que tú no puedes, se burló Naruto, que no puedo, si escucho cada segundo de lo que tú escuchas, es una tortura. se quejó Kurama, cálmate, es algo que me mantiene calmado y enfocado, no haría daño que te relajaras un poco Kurama, se te va a caer el pelo, dijo con diversión el rubio. Tsk, solo murmuró Kurama, maldito niño si no fuera porque ya tengo mis planes en marcha, te destruiría a la primera oportunidad, pensó Kurama sin que Naruto supiera. Naruto había llegado temprano a la oficina del ocaje, cuando llegó se paró frente a la puerta, suspiró, bien ha llegado la hora de algunas respuestas, y tocó. Adelante, se escuchó la voz del ocaje del otro lado. Jiji he venido como me lo pediste para que me ayudes a deshacer de lo que hizo ese Orochimaru. Claro Naruto-kun, pero antes me gustaría que tuviéramos una conversación tú y yo si no te molesta, le dijo el ocaje. Si está bien Jiji, tú dirás, respondió el ocaje. Me gustaría saber un poco de el porqué de tu reacción hostil hacia los miembros de tu equipo, le pregunto Hiruzen mientras lo veía directamente hacia sus ojos. ¿A qué te refieres? Pregunto un cauteloso Naruto. Bueno he escuchado que tu actitud hacia tus compañeros Sasuke y Sakura no ha sido más que abiertamente hostil y en desacuerdo a trabajar en encontrar soluciones que ayuden a sanar esas heridas, al mismo tiempo escuche de tu arrebato contra tu instructor Junin sobre las decisiones tomadas sobre tu aprendizaje, le dijo. Bueno tengo mis motivos, estoy cansado de que Sakura y Sasuke me ataquen abiertamente, Sasuke es un completo idiota hacia conmigo, arrogante y minimiza mis esfuerzos por el equipo, mientras que Sakura a todas luces me agrede físicamente todo bajo la mirada de Kakashi y él no dice nada, se quejó, y ya que hablamos de Kakashi, él no me ha enseñado nada, lo único que he aprendido de él es a caminar sobre los árboles, es perezoso y siempre llega tarde, dime si no debo quejarme de esa actitud, ni me ayuda a mí ni a mis compañeros, aparte estoy molesto que él tenga que pasar su tiempo con Sasuke en vez de conmigo, yo fui el que avanzó a la final, yo fui el que venció a su precioso Sasuke-kun. Explotó Naruto. Trata de entender Naruto-kun, el consejo no puede dejar que alguien valioso como el último Uchiha sea tomado por Orochimaru, es el último miembro de un clan tan prominente, y siendo Kakashi el único otro usuario del Sharingan, él tiene la capacidad de mantener digamos contento a Sasuke-kun para que no sea tentado a caer ante Orochimaru, explicó el viejo. O sea que es como dije, todo es por Sasuke, ese idiota arrogante que si dice algo cada persona de esta aldea, debe estar al pendiente y cumplir sus caprichos y todos los demás no importamos, eso es bonito, respondió con amargura. El Okage se movió incómodo, esta conversación no iba como él hubiera esperado, bueno en todo caso eso me lleva a preguntarte, ¿qué planes hacer con aceptar la propuesta de Dan Shimura de entrenamiento? Lo cuestionó el Okage. ¿Tú también? Yo solo quiero poder trabajar en mis habilidades, y ya que Kakashi no tiene tiempo para mí, no veo por qué negar la ayuda de ese hombre, respondió Naruto. Aunque no puedo impedirte que aceptes la ayuda de Danz, te pediría que reconsideraras tu decisión, Danz es un hombre con una agenda propia, me temo que solo piensa en usarte de alguna forma, trato de disuadirlo el Okage. ¿Usarme? Pregunto, no veo como lo haga y en todo caso, si él no me ayuda, ¿quién lo hará? Se enojó Naruto. Bueno tengo entendido que Kakashi pensaba pedirle ayuda a Ebisu-san, él es un prominente junín élite, y es muy capaz de enseñarte lo necesario en este tiempo de preparación, le dijo el Okage, Hiruzen realmente hubiera deseado encargarle el trabajo de cuidar a Naruto a Hiraiya, pero estaba desaparecido y no sabía cuándo regresaría, aún cuando había mandado un mensaje para que regresara lo más pronto posible con la aparición de Orochimaru, será un gran sensei para ti, Naruto-kun, él ha hecho un gran trabajo con mi nieto Konohamaru, dijo esperando convencer al chico. Ebisu, ¿te refieres al pervertido de Closet? No. No, no creo que funcione, yo ya lo vencí, mira Jiji, voy a aceptar la oferta del viejo Danz, tendré cuidado, así que mantente tranquilo y podrías hacer algo con mi sello por favor, dijo desesperadamente terminando la discusión Naruto. Está bien Naruto-kun, suspiro, déjame echarle un vistazo, dijo mientras Naruto se quitaba su chamara y camisa, y le mostraba su vientre, veo que estás usando los sellos de gravedad que usaste con el joven Sasuke, ya que estás concentrando chakra, eso hace que sea visible el sello del Kyuubi, bien veamos que tenemos aquí, ya veo, un Gogi fin, sello de 5 puntos, eso causa en desequilibrio, tu chakra y el del Kyuubi se fusionan inestablemente, tienes razón en venir Naruto-kun, solo yo y mi otro alumno Jiraiya podríamos hacer algo por él. ¿Entonces puedes hacerlo Jiji? Pregunto Naruto. Si, trata de relajarte, esto podría lastimar un poco, pero no será dañino, dijo mientras fuegos azules aparecían en sus dedos, ¿listo? Si, respondió Naruto. Gogi Kaijin, sello de 5 puntos liberado. Naruto sintió como si algo pesado hubiera chocado con su estómago, perdiendo el aire, cayó de rodillas mientras tosía. Listo Naruto-kun, le dijo el okage el sello ha sido liberado. ¿Funcionó? Pensó, no noto diferencia, ¿tú notas algo Kurama? Pregunto a Subih pero no escucho nada, Kurama, ¿me oyes? ¿Qué habrá pasado? Se preguntó. Bueno hay algo más que pudiera hacer por ti Naruto-kun. Pregunto el okage. Olvidándose por un minuto de la ausencia de Kurama, Naruto se puso su ropa y luego miro al okage, si de hecho si, tengo algunas preguntas que hacerte Jiji, dijo serio. Claro Naruto-kun, puedes preguntar, contestó curioso Hiruzen. Sin más rodeos Naruto le dijo, ¿Jiji qué pasó con el clan Uzumaki y Uzushio Gakure? Suelto. El okage se sorprendió de que Naruto supiera de esta información, ¿quién te hablo de ello? Lo leí en alguna parte, mintió Naruto. No es posible, el consejo se encargó que toda información de Uzushio fuera celosamente confiscada, ¿pero por qué miente? Y más aún, ¿quién es el que le dijo sobre ello? ¿Será Danz? Se preguntó recordando la conversación que había tenido con Kakashi sobre el interés de Danz en Naruto. Sé perfectamente que esta aldea tenía lazos con Uzushio, tierra de mi clan, y que la esposa del primero kage fue un Uzumaki, así que nuevamente te pregunto qué pasó con ellos. ¿Y por qué nunca me habías dicho nada? Lo interrogó Naruto. Lo siento Naruto-kun, pero esa información no puede ser revelada, es un secreto de la aldea y me temo que no puedo divulgarlo, inclusive si tienes conexión con esa información, se disculpó Hiruzen. ¿Por qué no? Es algo que debería afectarme, son mis raíces, es justo que lo sepa, cuestiono molesto Naruto. He dicho que no, Naruto-kun, por favor no sigas insistiendo. Dijo firme el ocaje. Naruto frunció el ceño, ¿por qué me lo oculta? ¿Qué es tan importante que no quieres que sepa? ¿Acaso Kurama tenía razón? ¿Dejaste morir a mi pueblo Jiji? Pensó dolido. Bien, dijo heladamente Naruto, está bien no me lo digas, pero quiero que respondas esto, ¿quiénes fueron mis padres? Sé que lo sabes. Desde que era niño siempre he sabido que tú conocías su identidad. Le pregunto tratando de no elevar la voz. El ocaje estaba en una posición incómoda, ya se había negado a contestar una petición de la verdad a Naruto, pero no podía decirle quiénes eran sus padres, si otras aldeas se enteraban que el hijo de Kusino Uzumaki, y peor aún el hijo de Minato Namikaze estaba vivo, sería un blanco y pondría en peligro la vida del niño. Lo siento pero también eso es un secreto, no puedo decirte, le repitió con pesar. Secretos, secretos, eso es todo lo que sabes decir. Dijo un ya harto Naruto, tú y muchos de esta estúpida aldea tienen secretos, se los comparten entre ustedes y se les hace divertido mantenerme al margen, como si fuera un estúpido que no necesita saber, explotó el chico. El ocaje se había sorprendido de tanta rabia que había explotado en Naruto, ¿acaso dijo estúpida aldea? ¿Acaso está perdiendo su lealtad por Konoha? Eso no es posible, su sueño es ser ocaje, pero se ve que tiene rencor acumulado, esto puede ser peligroso, si Naruto empieza a llenarse de amargura, la bestia dentro de él podría influenciarlo y escapar. Naruto-kun cálmate. Le dijo el ocaje, ¿Cómo quieres que me calme? Mentiras, secretos es todo lo que me rodea, y ya estoy cansado. Dijo mientras se dirigía a la puerta. Espera Naruto-kun, no hemos terminado, le expeto el ocaje. No es obvio, ya esta conversación ha terminado, te rehúsas a contarme algo que es valioso para mí, sabes cuánto he soñado con saber algo de mis padres, pero a ti no te importa como un mísero genin pueda sentirse ¿verdad? Dijo mientras se detenía, y dándose la vuelta y viéndolo con una mirada helada finalizó, que tenga buena tarde ocaje-sama. Capítulo 8. Shio y la biblioteca de archivos de Konoha. Naruto había salido de la oficina del ocaje hecho una furia, mentiroso, eres un mentiroso Jiji, yo creí que podía confiar en ti, pero me equivoqué, Kurama tenía razón, todos aquí son unos mentirosos, y pensando en Kurama se acordó, cierto. Y cerrando los ojos se concentró en ingresar a su espacio mental, al abrirlo estaba en la cámara del sello en frente de la prisión del Big Kurama. Por fin te encontré. Te estaba esperando Gaki, al parecer el hecho de que el sello fuera liberado, causó que nuestra conexión volviera a como era antes, en otras palabras, no podremos hablar a menos que aparezcas ante mi presencia como lo haces ahora, aunque es una molestia que no me permite hablar contigo a mi gusto, y de igual forma no me permite saber lo que haces sin que tú vengas aquí a decírmelo, tengo que admitir sin embargo que es un precio necesario para nuestros planes se realicen, no podemos permitir que andes con un control de chakra pobre, espero en un futuro podamos solucionarlo Gaki, pero por ahora, cuéntame cómo termino tu conversación con ese viejo mono. El semblante de Naruto se oscureció, tenías razón Kurama, Hiji me negó la verdad tanto de los Uzumaki y Uzushio como de mis padres, el al igual que Kakashi, y mis compañeros me han ocultado cosas, y ya estoy cansado, cansado de que las personas guarden secretos a mi, cansado de que personas como Ino me subestimen, cansado de que tenga que tener la actitud de idiota para que todos estén tranquilos, yo les enseñaré a nunca volverme a subestimar, seré yo el que sea la cúspide de la grandeza, les mostraré que tan grande puedo llegar a ser, y el nombre de Naruto Uzumaki pasará a la historia como lo más grande que esta aldea ha dado, superaré a papá, superaré a cualquier Kage, no solo de Konoha, sino de toda la nación Shinobi, hoy es el día en que la historia de la grandeza Uzumaki comience, declaró con pasión. Bien dicho Gaki, alabo Kurama, perfecto ese viejo Okage ha hecho todo fácil para mí, ahora que el niño se ha despegado de sus lazos con sus mentores, podré trabajar en él para crear un guerrero a mi gusto, serás mi emisario de destrucción y poder, tomaremos esta aldea a nuestro antojo, y no habrá quien nos detenga Gaki, o será maravilloso, cuantas muertes, cuanta destrucción, y al final tú y yo Gaki, gobernando como dioses entre mortales, pensó maliciosamente, bien Gaki, aún te queda ver que tiene el viejo Dan para ti, ya pasa del mediodía, puedes ir a comer ya que si tienes un examen físico o algo necesitarás tener energías, así que puedes ir a ese restaurante tuyo que tanto te gusta y comer esa inmundicia que tanto adoras por ahora. Oye, no hables así del ramen. Protesto Naruto. Sí, sí, como sea, solo vete, contestó Kurama. Tsk, como sea, te veré después, dijo Naruto mientras desaparecía. Bien, las cosas van perfectamente para mí, el viejo mono y el idiota del Sharingan, solo han hecho esto más fácil, ahora el mocoso ha perdido su confianza en ellos, teniendo a Dan de nuestro lado abre un mundo de posibilidades, aunque me molesta la atención del Gaki con la zorra de las armas, tendré que vigilarlos, aunque no estaría de más, el niño merecerá tener recompensas por un trabajo bien hecho, y si queremos gobernar por generaciones, debe haber descendencia, y de entre las posibles basuras que existe en este pueblo, esa es la única chica interesante, pero aún es pronto para pensar en una reina para el rey que formaré de ti, así que descuida Naruto, estás en perfectas manos conmigo, río malignamente, mientras tanto Naruto iba con dirección a Ichiraku a comer, bien vamos a llenar este estómago, también veamos como lo está haciendo mi clon con Aiyamene, me pregunto como estará Nagato, y que estará haciendo que aún no se disipa, solo lo mandé a la despensa, espero no se haya metido en problemas, con Nagato, a veces las ironías y coincidencias son tan precisas, y eso es lo que le sucede a el clon de Naruto autodenominado Nagato, que en este momento se encontraba en una situación incómoda que jamás espero que sucediera, mientras él se encontraba en el parque con toda la despensa que había conseguido, aferrado a él y llorando un mar de lágrimas, se encontraba Sakura Aruno desahogándose como si no hubiera un mañana, el momento incómodo solo se acrecentó cuando lágrimas de frustración llenaron los ojos de Nagato, como demonios me metí en esto, lloro Nagato, hace unas horas, Nagato había salido con rumbo hacia el mercado de la aldea justo después, de separarse de su original y el otro clon, al caminar por las calles veía que los primeros negocios ya estaban abriendo sus servicios, mucha gente se movía de un lado a otro, algunos haciendo sus compras, otros comerciantes que llegaban a surtir lo que necesitaban para sus propios negocios, vio a Teuchi comprando productos para su tienda de ramen, pensó en ir a saludarlo pero recordó que hoy era Nagato y que Teuchi no lo conocía, así que cuando lo vio partir no lo siguió, venir aquí le frustraba porque se sentía que era como el mandadero, y aunque fue creado para eso, eso no quitaba que no se sintiera bien, sé que el jefe no puede venir a la aldea sin que lo vean feo, pero porque me toca a mí ser Nagato, porque tengo que ser yo el que hace las compras, digo el otro clon se fue con Aiyamene a aprender como cocinar, yo podría haber hecho eso, aunque realmente no deseo estudiar, y él debe estar estudiando, ¿verdad? Pensando lo mejor no está mal venir a hacer las compras, medito pensando en lo aburrido que estaría el otro clon, bien veamos, sacando la lista que le había dado el original, necesito nuevo, leche, algunas verduras, algunas frutas, algunos cereales, carne, pescado, eso es todo, por el momento, rayos porque no puede comer ramen todo el tiempo, maldita bola de pelos y sus ideas nutricionales, se quejó mientras se dirigía a los locales, donde había visto hace rato a Teuchi, media hora después un Naruto cargado de despensa, se dirigía a un último local para comprar las frutas y verduras y así poder terminar su mañana y poder disiparse, hola, me gustaría comprar algunas frutas y verduras, declaró Nagato al acercarse al puesto, bienvenido, dime que puedo ofrecerte, le pregunto la encargada, una mujer anciana pero de cara amable, bueno, este, realmente no lo había pensado, se cuestionó Nagato avergonzado, vienes a comprar algo sin saber que, dijo una voz detrás de él, diría que eres igual que Naruto, al girar se encontró a Sakura Haruno, que traía un conjunto de ropa civil, bien mi suerte es tan buena, me tengo que terminar encontrando a la molesta admiradora de Sasuke de entre todas las personas, se quejó, buen día Sakura-chan, ¿vienes por el encargo de tu madre? le pregunto la encargada, si, me dijo que ya había pagado, solo era recogerlo, respondió Sakura, si aquí tienes, entregándole una bolsa llena de frutas y verduras, y bien, ¿aún no sabes que comprar? le pregunto Sakura a Nagato, no la verdad es que es la primera vez que salgo de compras, contesto Nagato de una manera calmada, metete en tus asuntos frente Sota, wow, es divertido decirlo, veo porque y no lo repite tanto, pensó divertido, bueno podrías intentar con lo mismo que yo llevo, si no te gusta, solo cambias las cosas la próxima vez, le sugirió Sakura, si eso podría funcionar, disculpe me gustaría llevar lo mismo que esta chica, le dijo Nagato a la encargada señalando con el dedo pulgar a Sakura, Sakura, dijo de repente la chica pelirrosa, disculpa, contesto confundido Nagato, mi nombre es Sakura, Sakura Aruno, respondió, oh, Sakura, respondió de manera indiferente, aunque ya lo sabía, lo mismo que Sakura, sería corte es decir tu nombre ya que yo te di el mío, le recriminó Sakura, oh, disculpa, es que soy malo para este tipo de cosas, dijo poniendo una mano en la nuca, me llamo Nagato, revelo, no tenía deseos de decirte lo sabes, Nagato, tu nombre me recuerda a alguien, respondió la pelirrosa, Nagato empezó a sudar, ah, si, dijo lentamente, me descubrió, si, a mi compañero de equipo, dijo y su mirada se puso deprimida, oh, no sabría decirte, contesto, bueno no estás tan lejos de la realidad, luego vio su rostro, y esa cara, algo malo paso, le pregunto, pero luego se auto regaño, que demonios estoy haciendo, lo que menos quiero es involucrarme con Sakura, y que termine descubriendo quien soy, ha habido conflictos entre nosotros, contesto aún más melancólica, oh lo lamento mucho, contesto Nagato, en eso la encargada le dio su pedido, espero todo se solucione, dijo mientras le pagaba a la encargada, bueno yo, pero no pudo terminar porque Sakura, se abalanzó sobre él y empezó a llorar, que rayos está pasando, pensó frenético, oí, Sakura san, le palmeo la espalda, lo lamento, es que es muy difícil, me siento muy confundida, de repente todo estaba bien, nuestro equipo funcionaba perfectamente, Sasuke kun era genial, yo hacía lo mío y Naruto era Naruto, pero después de esos malditos exámenes, todo se desmoronó, Naruto se volvió hostil hacia mi y hacia Sasuke kun, no nos escuchaba, decía cosas hirientes y yo no sé qué hacer, no podemos continuar así, lloro, si bueno sería correcto que lo hablaras con este chico Naruto, yo no lo conozco, yo no podría ayudarte, pregunto tratando de escapar, lo siento jefe pero va a ser tu problema, se disculpó con su original, o podrías intentar hablarlo con tu otro compañero, el chico Sasuke o tu instructor Junin, dijo Nagato tratando de quedar libre del abrazo de Sakura, Naruto me odia, Sasuke kun no me hace caso, y Kakashi sensei francamente no sería de ayuda, mi equipo es pésimo en el área de compañerismo, no sé qué hacer, dime qué hacer, lloro más fuerte, como rayos quieres que te diga, yo solo soy un desconocido que se supone no te conoce, pensó frustrado, esta chica se está volviendo inestable, primero estaba normal y ahora es una regadera andante, pero, es extraño, de lo que recuerde Sakura no era así, no conmigo por lo menos, qué rayos le habrá pasado, pensó, entonces algo llamó su atención, la gente los observaba, Nagato dio una mirada alrededor y veía que más gente se iba acercando, rayos estamos llamando mucho la atención, si sigue así se harán rumores y ser Nagato será problemático, ah, maldita Sakura, oí, Sakura-san, qué te parece si vamos a otro lugar y hablamos, aquí no es un buen lugar para hacerlo, y menos si estás tan emotiva o podríamos vernos en otro momento, y hablar de lo difícil de tu situación con tu compañero Naruto, le sugirió rogando que ella prefiriera irse a su hogar y dejarlo en paz, Sakura levantó su cabeza del pecho de Nagato y observó a la gente, un rubor apareció en su rostro al sentirse expuesta, si creo que será lo mejor, dijo mientras se limpiaba algunas lágrimas con sus manos, Nagato realmente estaba deseando que Sakura se despidiera para hablar otro día, de igual forma estaba tentado a huir y nunca mirar atrás, pero como si fuera señal del destino, Sakura lo tomó del brazo y lo arrastró hacia fuera del mercado, ven vamos, conozco un parque donde podremos hablar, le dijo Sakura, Nagato no podía creer su mala suerte, había llegado simplemente a comprar despensa, y ahora se había involucrado en un arrebato emocional del ex interés amoroso de su original y ahora persona no grata, no me importa el estudio, hubiera preferido ir con Aiyame, lloró el clon de Naruto, autodenominado Nagato, mientras tanto en Ichiraku, entonces cortas la carne en trozos finos, y la marinas con la salsa que habías preparado previamente, le enseñó a Aiyame, wow es tan fácil, dijo el clon de Naruto, mientras imitaba lo que Aiyame preparaba, de hecho lo es, pero también tú eres un excelente aprendiz, llevamos dos horas y has aventajado mucho, Naruto Kumbaa a estar orgulloso de ti, bueno técnicamente soy Naruto, soy una parte de él, cuestiono el clon, ustedes y sus magias ninjas tan extrañas, río Aiyame, bien continuemos con los postres, espero que el jefe y al otro clon, les esté yendo tan bien como a mí, sonrió Naruto, te regreso con Nagato en el parque tiempo presente, Sakura había llevado a Nagato al parque, él recordaba que aquí se había transformado en Sasuke, para preguntarle a Sakura que opinaba de él, irónico, vuelvo a estar en un enje, transformación, frente a Sakura aquí mismo, solo esta vez, no soy el original y es contra mi voluntad, en cuanto llegaron Sakura volvió a llorar desconsoladamente al instante, mientras trataba de contarle entre lamentos lo que había pasado en el bosque y lo que Naruto le había dicho a ella, porque me pasan estas cosas, lloro Sakura, bueno tal vez porque eres una débil mujer fanática de Sasuke, que prefiere intentar ganarse su corazón, que tratar de ser mejor ninja y peor aún, eres una perra con Naruto que lo único que hacía era quererte, animarte y apoyarte, pensó con sarcasmo Nagato, no sé francamente no te conozco, pero a mi primera vista no parezco una mala persona o si? pregunto, tu que pensaste de mi cuando me conociste hoy? una perra, pensó molesto, bueno realmente te me hiciste una chica normal cualquiera y simple, ves no soy una mala persona, no veo porque Naruto haya sido tan grosero conmigo, lloro no notando la hostilidad en la palabra cualquiera y simple, bueno tal vez hay algo que tu no estés viendo Sakura san, también es importante saber la forma en que Naruto te está percibiendo, revelo, como una perra, pensó, eso puede ser lo que originen todo este problema, como es tu relación con él? bueno, aspiro, él es un idiota, siempre trataba de impresionarme, de que saliera en cita con él, de estar en mi lado bueno, me alababa por cada acción que hacía, había momentos que ya no lo soportaba tener cerca, siempre interrumpiendo mi camino para ganar el corazón de Sasuke-kun, mi otro compañero de equipo, Sasuke-kun es mi amor verdadero, mi destino, pero ese idiota de Naruto no lo entiende, que no lo veo más que un compañero, pero se aferra a ser un estorbo, finalizó, ya veo, dijo heladamente Nagato, efectivamente es una perra, pensó molesto, bueno y si has tratado de hacerlo entender que solo son compañeros, obvio que se lo digo, no importa cuánto le grite, lo insulte o lo golpeé, no deja de entender, siempre estaba tratando de que fuéramos a una cita y tratar de impresionarme, creo que es un retrasado masoquista, no importa lo mal que lo trate, él siempre intentaba ser más atento conmigo, respondió molesta, bueno veo que al final conseguiste lo que quisiste, le respondió Nagato con voz cansada, ¿a qué te refieres? pregunto confundida Sakura, bueno a que lo que me dices que sucedió, el término por hartarse de ti se alejó, explicó el pelicacé, ¿pero? ¿pero? murmuró Sakura, dándose cuenta por primera vez, que Naruto ya no la perseguía como antes, desde que salieron del bosque ya no la alababa, ya no le pedía cita, de hecho él ya no quería estar cerca de ella, ¿lo logre? aleje a Naruto de mí, ¿pero entonces por qué no estoy feliz? ¿por qué me siento miserable al saber que él ya no quería estar cerca de mí? pensó con tristeza, entonces él, mira Sakura-san, no importa que pase, al final si una persona solo recibe insultos y golpes termina alejándose de lo que le hace daño, no creo que ese chico sea un masoquista completo como para seguir tratando como lo había estado haciendo, se demuestra que él se esforzó por estar en tu lado bueno, pero ante tanta hostilidad de tu parte, él ha creado una aversión hacia ti, en otras palabras alejaste a Naruto como quisiste, pero ahora probablemente te odia y le desagradas, reveló Nagato, pero yo no quería eso, no quería que me odiara, yo quería que solo ya no intentara querer ser algo más que compañeros, que no estorbara en mi camino con Sasuke-kun, respondió Sakura mortificado, bueno siendo sinceros no creo que desde un principio, tú hayas querido decirle que querías ser su amiga o compañera, respondió Nagato, ¿por qué dices eso? pregunto triste la pelirrosa, bueno me dices que Naruto, te apoyaba, te animaba y creía en ti, bueno eso hacen los amigos, es una ley universal de la amistad, al atacarlo abiertamente y supongo que al alabar a tu otro compañero y menospreciarlo a él, le diste la idea que no te agradaba, aparte todas las cosas que dijiste sobre él, bueno, es muy grosero e hiriente, realmente una persona normal no lo hubiera tolerado tanto, pero ese chico logró aguantar mucho tiempo, aunque bueno el límite de ese niño llegó ahora, explico Nagato, ¿pero qué puedo hacer? no quiero que él me odie, no soportaría que alguien me odiara otra vez, dijo Sakura, ella recordaba como era su vida, cuando Ami y su grupo abiertamente la odiaba y hacía su vida un infierno, eso le había creado un trauma y siempre buscaba la aceptación, cuando Inu y ella empezaron su rivalidad, ambas sabían que no se odiaban realmente, para ellas era una competencia, si no, Inu no la habría salvado en el bosque, ella sabía que cuando ganara el corazón de Sasuke-kun, recuperaría la amistad de Inu con el tiempo, cuando a la rubia ya no le doliera que Sakura haya ganado y viera lo feliz que era Sasuke-kun con ella, pero ahora Naruto, el chico que siempre la alabó, la apoyó, que juraba amor hacia ella como ningún otro, ahora la odiaba y era abiertamente hostil hacia ella, el saber que alguien más la odiaba la hacía sentir enferma, pues veo difícil que puedas volver a como era antes, explico, ja nunca en un millón de años, te dijo con pensamiento crítico, pero podrías tratar de disculparte, de ser una mejor compañera, yo puedo entender que tu mirada esté puesta en tu otro compañero, y que creas que ser amable con este chico Naruto, podría hacer creer a tu otro compañero, que puedas sentir algo por Naruto o algo, pero eso es alejado de la realidad, los equipos deben formar lazos y camarería, y no estaría mal que tratas a Naruto de una forma un poco más amable, tal vez, eso pueda hacer que él llegue a perdonarte, y tratar de sanar esa herida y crear una amistad, aunque será difícil, mucha agua ha pasado debajo de ese puente, y probablemente Naruto no quiera saber nada de ti, así que está en ti decidí si debes esforzarte o no. Su, supongo, murmuró con lágrimas Sakura, lo intentaré, trataré de ser una mejor persona amable y para Naruto, así pueda perdonarme y no odiarme. No nunca, no hay que darle ninguna muestra de simpatía a ese idiota, él no se la merece, es un estorbo, un mediocre, recuerda, él casi hace que maten a Sasuke-kun en Nami no Kuni, y en el bosque no escucho a Sasuke-kun, y peor aún, por su culpa Sasuke-kun se hirió, y ya no podrá conseguir su sueño de ser Chunin, así que no. No haremos nada por ese monstruo llamado Naruto, le gritó Iner Sakura. Callate. Está decidido, debo ser amable con Naruto y tratar de disculparme y eso es lo que voy a hacer, desafío Sakura que por primera vez, se había revelado en contra de su yo interior. Si bueno, creo que yo me retiro, debo llevar esto antes de que me regañen, aparte ya se está haciendo tarde, viendo que el tiempo ya había pasado. Muchas gracias Nagato-kun. Lo abrazo de repente Sakura, eres una buena persona. Espero poder verte pronto nuevamente. No hay nada que agradecer, y bueno no estamos viendo, explicó el chico, si claro, lo primero que haga será disiparme y olvidarme de este drama estúpido de equipos, suerte con la chica jefe, la vas a necesitar, pensó mientras se dirigía a casa. Con Naruto. Naruto había llegado a Ichiriaku para un almuerzo temprano, y hacer tiempo antes de ver a Danz. Hola Aiyamene, vengo a comer, ¿cómo va el día? ¿Cómo te ha ido con mi clon? Pregunto entrando al puesto de comida. Hola Naruto-kun, el día ha estado tranquilo, y tu amiguito mágico ha sido un gran estudiante, ha aprendido todo rápidamente, creo que con otras dos sesiones, será capaz de ser un gran cocinero, lo alabo Aiyame. Hola jefe, ¿estás listo para disiparme? Le pregunto el clon. Sabes que no puedo hacerlo yo, ya que si lo hago también disiparé al otro, y puede que esté siendo acompañado por otra persona, y sería extraño que desaparezca así de repente, no mejor, casa uno se disipará cuando estén listo y seguro, le recordó Naruto. Bueno yo estoy listo para irme, así que, volteándose a Aiyame, Aiyamene, gracias por tu ayuda, has sido una gran maestra, prometo que tus conocimientos serán aprovechados de la mejor manera, se inclinó respetuosamente. Ha sido un placer, me divertí enseñando y aprendiste muy rápido, entonces, te veré mañana de acuerdo. Se despidió Aiyame. El clon quería decirle que el que viniera mañana técnicamente no sería él, ya que él es parte de Naruto, pero sería demasiado confuso así que solo contestó, guay, y se disipó. De repente todos los conocimientos fueron adquiridos por Naruto, vaya ha aprendido mucho, creo que podré hacerme una cena hoy yo mismo con lo que traiga el otro clon, dijo mientras empezaba a comer del plato que le había traído Aiyame. Un tiempo después Naruto se despidió de Aiyame, y prometió mañana enviar a su amigo mágico, para que siguiera siendo instruido por ella, el uso de clones es una ventaja, puedo hacer múltiples cosas y aprender al mismo tiempo, espero pronto usarlos para mi entrenamiento, luego viendo al cielo, supuso que ya era tarde, bien es casi la hora de ver al viejo Danz, me pregunto qué habilidades aprenderé de esto, bien vámonos dirigiendo hacia la roca de los Ukage. Pero a mitad de camino Naruto empezó a recibir recuerdos en su memoria, el clon autodenominado Nagato se había disipado y con él, el conocimiento de lo que estuvo haciendo toda la mañana, desde que se despidieron y se dirigió a comprar la despensa, cuando Naruto procesó toda esa información, por toda la aldea se escuchó un grito furioso, ese idiota. Barra barra Naruto. Las crónicas del guerrero del remolino barra barra. Naruto había llegado a tiempo para ver a Danz, ya se había calmado de lo que había visto de Nagato, realmente no es que odiara a Sakura, pero no quería tener que ver con ella de nuevo, o no tan pronto por lo menos, ella ya lo había lastimado y humillado lo suficiente para una vida, y él no se sentía preparado para enfrentarla sin que su lado malo saliera a relucir, pero conocía a Sakura, sabía como la conoce que sería insistente en que la perdonará y presionaría hasta conseguir lo que quiere, si ya ha pasado años y años esforzándose porque Sasuke le haga caso, y él ni la hora le da, y aún así no ha desistido, querer arreglar las cosas conmigo será casi igual, y yo no tengo tiempo para una fanática molesta persiguiéndome por ahora, suspiro, bueno lo he hecho esta, solo tendré que evitarla lo más posible. En esos unos pasos llamaron su atención, y enfocando su vista hacia adelante, se encontró a Danz caminando hacia él. Buenas tardes Uzumaki-san, veo que llegó temprano, eso me complace, saludo Danz mientras se abría camino hacia Naruto. Buenas tardes Shimura-sama, es un gusto poder verlo, saludo formalmente Naruto, Kurama le había dicho que estuviera en el lado bueno del viejo y eso planeaba hacer. Nada de Shimura-sama, Naruto-kun, ¿puedo llamarte Naruto-kun? Al ver la confirmación de Naruto continuó, puedes llamarme Danz, estaremos trabajando juntos así que no veo por qué tener tanta formalidad. Bueno discúlpeme pero no puedo llamarlo de una manera tan impropia, usted es un prominente hombre de la aldea, miembro del consejo, así que no puedo dejar de hablarle de la forma, que un hombre tan honorable y de su desuestación merece, recitó Naruto tratando de ser lo más formal posible, esto es difícil, siempre sigo un poco áspero para hablar con los temas. Bueno si insistes Naruto-kun, llámame Danz-sama, dijo un complacido Danz, bien directo al punto de esta reunión, he estado observando tu desempeño desde que saliste de ese bosque y entraste a las preliminares, déjame alabar tu ingenio al vencer al joven Uchiha-san, algo que mucha gente llegó a dudar, de esa forma mostraste que eres un contendiente seguro y no deben subestimarte, me intriga saber cuándo habilidoso puedas resultar, si te dan las herramientas necesarias, y por eso quiero ser yo el que te pueda ayudar a obtenerlas, le dijo. ¿A qué se refiere con herramientas? Pregunto un dudoso Naruto. Verás mi intención no es entrenarte, no eso no será posible por el momento, mi intención es darte el material para que tú mismo puedas busques lograr adquirir el conocimiento y aumentes el poder que necesites para sobresalir, así que aquí se pondrá a prueba tu ambición Naruto-kun, te daré carta abierta al conocimiento y dependerá de ti cuánto provecho le sacarás, qué tanto aprenderás, qué tanto poder cosecharás, declaró Danz. Naruto pensó lo que acababa de decir, bueno yo esperaba ser entrenado, pero esto no está tan mal, de hecho esto es perfecto, así no tendré que mostrar mis habilidades a los demás, no necesitaré depender a alguien más, podré hacerlo a mi propio ritmo, pensó mientras la idea de enseñarse a sí mismo le agradaba más a cada segundo, muchas gracias por su ayuda Danz-sama, espero poder demostrar que su confianza será bien respondida dándolo mejor. Oh, eso espero joven Naruto-kun, antes de ir a nuestro destino, me gustaría hablarte de tu entrenamiento, más bien aconsejarte, verás, estás a punto de entrar a una batalla donde solo los mejores lograrán su objetivo, ser Chinin, la elección se basará en tanto el poder, la astucia y la determinación que muestres, es decir, si puedes lograr una ventaja entre tus rivales, serás candidato a la promoción, eres un niño, al igual que ellos, no hay reglas contra el espionaje y el sabotaje, yo te aconsejaría que si pudieras encontrar un lugar para entrenar sin interrupciones y sin ser observado sería algo muy beneficioso, así no correrías el riesgo de peligrar tus opciones, y podrías preparar estrategias sin tener que temer ser descubierto, y también no queremos que alguien se entere de tus nuevos privilegios y exija el mismo trato, alguien como el joven Uchiha-san. Cierto, pensó Naruto, si alguien sabe que estoy aprendiendo con carta abierta a amar a un alboroto, sobre todo ese idiota de Sasuke, y prefiero mantener mi crecimiento y mis planes lo más secreto posible, pero, ¿dónde? Los campos de entrenamiento regulares están fuera de la cuestión, sería muy fácil ser descubierto ahí, podría salir de la aldea, pero sería peligroso, podría encontrarme ninjas renegados, entonces se le ocurrió, ¿qué tal el bosque de la muerte? Pregunto, sería un buen lugar para pasar desapercibido, ya que es muy extenso y conozco un poco más el lugar por el tiempo, que pase recorriéndolo y sería muy difícil, que los demás genin quieran regresar ahí después, de haber sufrido en el segundo examen, respondió Naruto. Sería una excelente opción Naruto-kun, creo que sería lo más sabio, pero no puedo dejarte ir solo, permíteme poner un guardia para poder apoyarte, de igual forma podrás disponer de él para métodos de entrenamiento si así lo deseas. Bueno gracias, pero no sé, dudo Naruto. O si es por tu privacidad, pongo mi palabra que lo que pase en ese bosque solo, será conocimiento tuyo y del guardia, y él no revelará nada a nadie a menos que tú lo digas, ni siquiera a mí. Bueno está bien, aceptó Naruto pensando que podría confiar en Danz por esta vez, aparte Kurama me aconsejó que me quedara en su lado bueno, agrego en su mente. Espléndido, bien permíteme dirigir el camino hacia nuestro destino, pediré a nuestro guardia que se pueda reunir con nosotros ahí más adelante, dijo Danz invitando a Naruto a seguirlo. Bien, veamos que tiene preparado este viejo, esperemos sea algo grande, cuestionó Naruto. Después de caminar por un rato, llegaron a un edificio alto que se encontraba construido en la misma montaña donde está el roca ocaje, Naruto-kun te presentó la biblioteca de archivos de Konoha. ¿La qué? Pregunto confundido. La biblioteca de archivos de Konoha, dijo un voz detrás de él, sean bienvenidos. Detrás de ellos en la entrada se encontraba un hombre viejo con una bata blanca, tenía una cara amable y su pelo canoso estaba peinado para atrás, tenía la apariencia completa de un profesor o un investigador. Naruto-kun te presentó a Tatewaki-san el director en jefe de la biblioteca de archivos de Konoha, él ha sido muy amable para permitirnos la entrada para permitirte aprender, reveló Danz. Un gusto conocerlo señor, Naruto se inclinó, agradezco mucho la oportunidad de permitirme adentrarme en su biblioteca, le prometo que no abusaré de su confianza. El gusto es mío joven Uzumaki-san, saludo Tatewaki-san, supongo que tú eres el chico del que Danz-san estaba mencionando que vendría aquí y aprovecharía esta oportunidad única en la vida. Sí señor, espero poder agradecer a Danz-sama de la mejor forma, demostrando que podré sacar el mejor provecho de esta oportunidad, dijo Naruto. Y lo harás, Naruto-kun, confío en ti y en tu deseo de superarte, le dijo Danz. Bien si gustas pasemos y les doy un recorrido y una breve explicación del lugar al que llegaron, le dijo Tatewaki mientras se daba la vuelta y entraba al edificio. Naruto caminaba por los pasillos de esta gran biblioteca asombrado, toda esa información, todo ese conocimiento, piensa en todo lo que podría aprender, y yo que había pensado ir a la biblioteca pública o la de la academia, pero gracias a mi nuevo benefactor había llegado a un lugar mucho mejor, mira este alto contenido de conocimiento, creo que me saqué la lotería, pensó. Veo que te llama la atención lo que ves Naruto-kun, aquí en la biblioteca de archivos, tenemos mucha información sobre historia de esta y otras aldeas, información de ninjas en servicio o inactivos, tenemos escritos que relatan información de jutsu conocidos o desconocidos, debido a que la entrada a esta biblioteca solo es permitido con el permiso del ocaje o el consejo, la información que verás aquí es secreta, al entrar un finjutsu se activa que evita que puedas divulgar información de lo que encontrarás aquí a otras personas excepto a personas autorizadas, le advirtió. Descuide, no planeo revelarlo, desestimó Naruto, estaría loco de revelar este pozo de los deseos a alguien más, es mi carta de triunfo, pensó, disculpe. ¿Puedo hacer anotaciones? Planeo tomar cierta información y ponerla en práctica en un lugar que está fuera del ojo público, preguntó curioso Naruto que se le hizo correcto, también mencionar que todo lo que se llevará nadie lo vería utilizarlo, claro que puedes, pero el mismo principio se aplica, el finjutsu hace que más que tú solo pueda leer lo que escribiste y si intentas compartirlo el conocimiento será eliminado de ti, nadie puede quitar ese finjutsu, ni Hiraiya-sama de los tres grandes Sanin podría, ya que fue hecho por la esposa del Shodai Okage, una gran experta en el arte de finjutsu. ¿La esposa del Shodai? ¿Mito Oba-san? Pensó llamando su atención, hay información de la esposa del Okage aquí. Tatewaki sudó algo incómodo y tomó unos segundos para responder, bueno sí, pero... Descuida Tatewaki-san yo me encargaré de esto, le dijo Dan serio. Bueno entonces yo me retiro, tengo archivos que atender, siéntase libre de investigar a su criterio Uzumaki-san, si tiene alguna duda, mi asistente podrá ayudarlo en lo que usted necesite, y se alejó rumbo a su oficina. Bien Naruto-kun, debido a tu reacción que tienes alguna idea de la identidad de la esposa de Senju-sama por lo que veo, le pregunto un serio Danz. Naruto sabía que era mejor ser honesto, o por lo menos en que sabía la verdad, no de donde la había conseguido. Bueno sé que era una Uzumaki, mito Uzumaki de hecho, recientemente he tenido dudas sobre mi clan, desde que descubrí su existencia hace poco tiempo, pero cuando le pregunté a Lokage sobre ella y sobre los Uzumaki, se negó a darme la información, tengo entendido que es un secreto de la aldea o algo así, explicó Naruto pidiendo a Kami que Danz, no preguntara de dónde había conseguido esa información. Bueno eso es verdad, puedo decirte que esa información es una secreto de la aldea clase S, tanto igual como lo es tu condición de Hinshriki, reveló Danz. Hinchu, ¿qué? Interrumpió Naruto. Hinshriki, es el nombre que se le da a los contenedores de Vig, el término es sacrificio vivo, porque técnicamente esos son, son convertidos en un sacrificio para contener a un ser de chakra, y así aumentar el poder de la aldea, explicó. Oh, fue lo único que respondió Naruto, sabía que no podía enojarse, porque esto era cierto, siempre supo que la aldea lo veía como un arma, una arma aún sin preparar, aunque no le gustará ser considerado así, tendría que aceptar que era su destino desde que su padre sello a Kurama en él. Bueno retomando la historia, el secreto no puede ser revelado por nadie, ni siquiera nosotros del consejo, le contesto con un voz inexpresiva, y después viendo a sus ojos continuo, pero podrías encontrar información de Uzushio y los Uzumaki aquí, ya que aquí el consejo decidimos guardar todo ese contenido aquí, luego le dio una sonrisa, como te dije Naruto-kun, tienes carta abierta para aprender lo que quieras aquí, así que si es tu deseo, la historia de tu clan debe estar disponible para ti. Disponible para mí. Pensó, bueno eso Haredan-sama, gracias por la oportunidad nuevamente, no lo decepcionaré, dijo Naruto deseoso de encontrar la información que tanto quería. Entonces no te quito más tu tiempo, tu guardián para tu entrenamiento te esperará a la salida cuando termines tu estudio, espero sea fructífero Naruto-kun, le dijo Dan mientras se daba la vuelta y caminaba a la salida, y Naruto-kun, le habló sin darse la vuelta, espero que cuando encuentres la información de Uzushio no pienses mal de la aldea por las decisiones de un viejo necio, y espero, puedas entender que hice todo lo que pude para que no ocurriera, finalizó y continuó su camino. ¿A qué se referirá? Se cuestionó intrigado Naruto mientras se daba la vuelta y se adentraba en los altos pasillos llenos de información. Tiempo después, habían pasado una hora aproximadamente buscando información de Uzushio o del clan Uzumaki cuando Naruto decidió rendirse, no encuentro nada y solo estoy desperdiciando tiempo en esta búsqueda, cuando debería buscar información sobre Jutsu o historia o algo así, se frustró Naruto. ¿Hola puedo ayudarte? Escucho una voz detrás de él. Detrás de él había llegado una chica nueva, tenía un pelo rubio pálido y algo desaliñado, era un poco más alta que él y tenía una bata blanca que le cubría hasta las caderas, su piel era algo pálida, como si no saliera mucho al sol, pero su rasgo más característico eran unos lentes de fondo de botella. Hola soy Naruto Uzumaki, mucho gusto, se inclinó. Mucho gusto igual, mi nombre es Shio, soy la asistente del director Tatewaki-sama, supongo que tú eres el chico que Shimura-sama había dicho que traería, le pregunto. Si ese soy yo, respondió Naruto. Interesante, jamás había oído que un miembro del consejo se interesará tanto por un ninja genin, cuestionó Shio evaluando a Naruto. ¿Cómo sabes que soy genin? Pregunto Naruto. Bueno te has conseguido fama al derrotar a Sasuke Uchiha en los exámenes Shinin, así es que me es fácil identificarte, pero como decía, es extraño que alguien como Dan-sama te tomara bajo su ala, quizás él ve algo prometedor en ti, ¿será tu condición de Hinshiki? Se cuestionó a sí misma mientras le daba una mirada evaluadora. ¿Cómo? ¿Cómo sabes de eso? Pregunto Naruto sorprendido y algo nervioso. ¿Recuerda dónde estamos? Le respondió como si fuera obvio. Cierto. La biblioteca, Tatewaki-san dijo que aquí había información de los ninjas activos e inactivos, obviamente tenía que haber un archivo de él, con la información de ser el recipiente del Kyuubi, pensó. ¿Y, qué opinas de eso? ¿No te sientes incómoda o asustada? Pregunto Naruto esperando las mismas reacciones de los aldeanos. Claro que no, no tengo por qué o sí. Le pregunto mientras se acercaba su cara a la de Naruto, sé diferenciar entre prisionero y carcelero, le dijo y luego acercando su cara más, hasta tocar su nariz con la de él. Además es interesante, serás una gran fuente de investigación, respondió emocionada. Oye, espacio personal, dijo Naruto nervioso. Oh disculpa, es que casi no interactúo con demás personas, y menos con gente de mi edad, tengo a ser algo inquisitiva y me cuesta darme cuenta cuando incómodo a los demás, soy muy extraña, contesto apenada con las mejillas sonrojadas. Bueno si eres extraña, pero eso no está mal, tengo una especie de amiga, se llama Hinata, ella es un bicho raro total, solo que ella es tímida y se sonroja a cada rato, pero es una buena persona, sé que eres buena persona, así que no te sientas mal, respondió Naruto tratando de animarla. Esto funcionó ya que Shio se recompuso y puso otra vez una mirada de interés en Naruto, gracias por tus palabras Uzumaki-kun, pero sigo cuestionándome cuál es el interés de Dan-sama en ti. Bueno lo desconozco también, yo esperaba que él fuera algo así como un sensei, enseñándome jutsu y habilidades, no es que me queje, me dio la entrada a este lugar, solo que no era lo que esperaba, respondió Naruto. No entiendo, es obvio, dijo Shio. ¿A qué te refieres? Pregunto confundido Naruto. ¿Te está probando? contestó Shio como si fuera obvio. ¿Probando? ¿De qué forma? Volvió a preguntar Naruto realmente intrigado. Dan-sama es un hombre prominente y muy bien conectado, aparte de eso es un hombre hábil en técnicas ninjas, se rumorea que cuenta con un grupo de ambu clandestinos quienes solo responden a él, dijo Shio, en otras palabras es un hombre capaz de enseñar tantas habilidades y técnicas como cualquier jinin de élite, o inclusive diría que hasta los sanin, si él se interesa en ti, pero no te entrena eso es porque, trato de explicar su punto. ¿Por qué espera que demuestre que soy digno de ese entrenamiento? dedujo Naruto al ver el panorama, ya veo, si él no me entrena es porque está viendo que tan prometedor puedo ser, me está dando la oportunidad de probarme y de aprender a mi ritmo y a mi manera, así él evaluará si debe perder su tiempo conmigo o no, pensó Naruto realizado. Exacto, algo astuto de parte de Dan Sama y dice mucho también de la confianza que deposita en ti, pero bueno, ya resuelto eso, ¿que buscas Uzumaki-kun? Cuando te encontré veía que buscabas cierta información, podría ayudarte si lo deseas, se ofreció Shio. ¿En serio? Sonrió, gracias, sería muy apreciada tu ayuda, le agradeció Naruto, que bien, ahora con la ayuda de Shio será más fácil encontrarlo y a la vez yo podré concentrarme en encontrar información para mi entrenamiento, pensó, busco información de Utsu Shogakure o de el clan Uzumaki. Oh, no sabía que teníamos información de una nación conocida como Utsu Shogakure o de un clan como el Uzumaki, contestó intrigada Shio. Si creo que casi nadie sabe sobre esa información, dijo Naruto dándole la espalda a Shio y viendo toda la biblioteca, tengo entendido que el Okage y el Consejo sello esa información y la volvió conocimiento secreto, reveló. ¿Conocimiento secreto? Repitió Shio con una voz de ultratumba en la espalda de Naruto, cuando este dio la vuelta vio una aura roja que rodeaba a la chica y su cabello cubría sus ojos. ¿Arre? ¿Estás bien? Pregunto Naruto confundido. ¿Me dices que en este lugar hay información secreta que pocos conocen? Repitió Shio mientras sus hombros se movían de arriba a abajo como si su respiración fuera pesada. Una risa maníaca salió de Shio y de repente su cabeza se levantó y sus ojos tenían estrellas, conocimiento secreto. Debo investigarlo. ¿Arre? Repitió nuevamente Naruto confundido. Shio tomó a Naruto de los hombros y empezó a sacudirlo enérgicamente, permíteme ayudarte Uzumaki-kun, yo encontraré la información que buscas, no descansaré hasta encontrarla, esa será mi misión, le dijo casi histérica. Eto, si está bien, solo no te presiones, respondió Naruto ya mareado. Shio entonces soltó a Naruto y le dio la espalda, ella tenía una mirada decida con fuego en sus ojos, y levantaba el puño en señal de desafío y una aura a su alrededor. Mientras tanto Naruto con una gota de sudor en la cabeza le dijo, oyes y encuentras información sobre Taijutsu o Jutsu elementales me harías un favor, le dijo Naruto. Shio se dio la vuelta, se acomodó los lentes mientras una sonrisa arrogante aparecía en su rostro, da lo por hecho Uzumaki-kun, soy la mejor en lo que hago, su sonrisa se acrecentó, ahora iré a investigar, y sin más salió disparada hacia más adentro de la biblioteca, dejando una nube de polvo. Naruto tenía una gota en la cabeza, todas las mujeres de esta aldea están locas, sobre todo las que me rodean, pensando en Sakura, Ino, Anko, Irsa y ahora Shio. Bien creo que he terminado por hoy, debo ver quien es el tipo que será mi guardia en mi entrenamiento, dijo. Naruto salió del edificio prometiendo regresar mañana, cuando estuvo afuera miró a su alrededor esperando encontrar a la persona que Danz le había hablado, según Danz estaría aquí afuera, se dijo. De repente detectó una fuente de chakra detrás de sí mismo, aunque sabía que no era una amenaza, de todos modos se dio la vuelta rápidamente. Uzumaki-san lo he estado esperando, seré la persona que estará con usted en su entrenamiento en el bosque, dijo el chico. ¿Y tú quién eres? Le pregunto a Naruto al recién llegado. Yo. Bueno, puede llamarme Sai, le contesto. Próximo capítulo. Un mensaje desde la tierra de los remolinos. Bueno hasta aquí con el video de hoy, espero que les haya gustado tanto como a mí, si es así dale un me gusta, comenta y suscríbete si no lo estás, eso me motiva a subir más videos, gracias por ver y sin nada más que decir me despido de ustedes, hasta la próxima y adiós.